Bueno, buenas noches a todos los presentes. Vamos a comenzar con el segundo encuentro del ciclo de webinarios, la encrucijada de la salud pública en la nueva normalidad. El tema de hoy será impacto de la pandemia en la salud de la población y objetivos de los diversos enfoques de control. El insertante es el doctor Alfredo Zurita, quien fue profesor titular de salud pública en la Universidad Nacional del Nordeste entre 1985 y 2017. Es consultor de la Organización Panamericana de la Salud, dependiente de la OMS y Unión Europea en América Latina, el Caribe y África desde 1980. Evaluador Coneau y Arcusur. Buenas noches, ahora sí, doctor Zurita, puede comenzar cuando desee. Bien, buenas tardes o buenas noches. Gracias por la invitación y voy a comenzar hablando del problema del impacto en la salud de la población que ha causado la pandemia. Como la pandemia ha desorganizado los servicios de salud en todas partes, es imposible confiar en los registros habituales de tal manera que se ha convenido en provisoriamente medir el exceso de mortalidad que se ha producido en los momentos de la pandemia con respecto a la mortalidad previsible. Para el caso de la Argentina hay un trabajo que ha hecho alguien del CONICEP diciendo que para el año 2020 es desesperable que haya 335 mil muertes en la Argentina, es decir, casi mil por día. Bueno, todavía no tenemos los datos de mortalidad del año 2020 que en general se consolidan un año más tarde, así que va a tardar bastante para la Argentina. Pero periodistas de la BBC han sacado un artículo que está disponible en la página verde de la BBC, que se refiere de acuerdo a los registros que han informado los países cuál es la diferencia entre la mortalidad que se esperaba y la mortalidad que realmente ocurrió en un periodo de dos meses. Por ejemplo, en Ecuador se esperaba una X mortalidad y se observó en esos dos meses un 108% más de mortalidad, de la cual solamente el 20% era mortalidad por COVID. Es decir, que la desorganización de los servicios de salud y el temor de la población a concurrir a los establecimientos causó más muertes que el mismo COVID. En servicios de salud como en Ecuador que son débiles. En el caso de Perú pasó más o menos lo mismo. El 87% murió un 87% más de personas de las que se había previsto en ese lapso. Y solamente el 20% fue nuevamente COVID. Nuevamente los servicios peruanos son débiles, así que es previsible que haya ocurrido este problema. Pero aún en servicios más fuertes como España, Italia, Italia y el Reino Unido, hubo exceso de mortalidad del 50% en España, el 40% en Italia y del 43% en el Reino Unido. Y también ahí, a pesar de que son servicios fuertes y bien organizados, solamente el 70% fue por COVID. Es decir, que un 30% de la gente murió porque los servicios están desorganizados, porque no se animaban a ir a consultar. Y en Estados Unidos, parece ser el que fue el que mejor la sacó hasta ahora, solamente un 16% de exceso de mortalidad. Pero nuevamente ahí hubo un 70% que fue por COVID y un 30% que fue de otra manera. Informalmente, los cirujanos que están operando en resistencia, me están comentando, los pocos que están operando, me están comentando que los pacientes llegan cuando ya no dan más. Es decir, que tienen miedo, como ha habido además muchos contagios en los servicios de salud. No van y entonces las situaciones se complican, mucho personal ha caído enfermo y, bueno, toda la atención se ha reducido. Yo tenía una cierta expectativa de que, de alguna manera, como se ha observado en varias huelgas prolongadas de médicos, que la mortalidad disminuye, lo esperaba que un menor consumo de servicios médicos trasera por el contrario un cierto beneficio, digamos, ¿no? Y también, acá en resistencia, la mortalidad por accidentes, sobre todo accidentes de moto, que son dos o tres por día, bajó a cero prácticamente por la medida de cuarentena. Así que, mientras no hubo muchos muertos por coronavirus, yo decía, bueno, a lo mejor salimos empátados. Pero no ha sido el caso y pareciera que efectivamente en todos los países ha habido un exceso importante de mortalidad y un exceso importante de mortalidad, no por COVID, sino por desorganización de los servicios y temor de la población. No hay mucho lo que haya escrito sobre esto, así que yo terminaría aquí con esta primera parte de la disertación y si alguien quiere hacerme alguna pregunta, le puedo contestar. Y si no, seguiría con el resto de la disertación. Por el momento, doctor, no tengo preguntas. Los invito a quienes quieran hacer preguntas, que la vayan haciendo por el chat o que pidan turno para así le activamos el audio. Puede continuar, doctor. Bueno, lo que voy a desarrollar a continuación son, no la solución del problema que tenemos actualmente, sino por qué el problema ha sido enfocado de la manera que ha sido enfocado y lo que debiéramos hacer para que ante futuras pandemias podamos actuar de otra manera. Yo no soy un epidemiólogo. Sé de epidemiología lo suficiente como para discutir con los epidemiólogos, pero no me dedico a la epidemiología. Tampoco soy infectólogo, aunque hace 50 años lo era. Y me dedico más bien al tema de interés y por el cual habitualmente trabajo como consultor y demás, son la organización y gestión de los servicios de salud. Organización y gestión de los servicios de salud que tienen como objetivo fundamental atender la demanda de la población. Tienen objetivos epidemiológicos. Cuando uno inaugura o abre un hospital o un centro de salud, no se plantean objetivos epidemiológicos, sino simplemente atender la demanda de la población. Y eso lleva a grandes conflictos entre los que organizan y manejan los servicios de salud con los jefes de programas que sí tienen objetivos epidemiológicos y que pretenden que los servicios de salud trabajen para su programa con objetivos epidemiológicos. De tal manera que hay una continua lucha, digamos, entre los que manejan los servicios de salud, los directores de hospitales, jefes de zona sanitaria y demás, con los jefes. Y que en algunas épocas remotas, no sé si todavía se mantiene esa costumbre, le pagaban un adicional a alguna de las personas del servicio de salud para que se ocuparan en exclusividad de eso. Lo cual traía como reacción que el resto del personal no se ocupaba más del tema porque decía, da ya alguien que se ocupa de eso. Muchos de estos programas son programas que vienen desde el nivel nacional hacia las provincias y algunos vienen del nivel internacional hacia la nación y se transfieren a las provincias. Lo cual implica crear unidades ejecutoras separadas del sistema de financiamiento general y demás. Bueno, esa es la perspectiva de la cual les voy a abordar el tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para controlar un epidemia? Si tenemos una bala de plata, evidentemente tenemos que usar la bala de plata. Balas de plata son habitualmente las vacunas o un tratamiento curativo también efectivo. En este caso estamos buscando la bala de plata y si encontramos la vacuna, la bala de plata, dentro de poco tiempo, un mes, un año o por el estilo, el problema va a estar solucionado. Las balas de plata empezaron con Pasteur. Y Pasteur era no solamente un gran científico, sino también un hábil negociante y un hábil político. Y entonces él empezó por la rabia, que era una enfermedad, una importancia totalmente secundaria en Francia, por razones políticas. Él le dijo a sus colaboradores, si nosotros encontramos una vacuna para la rabia, a partir de ahí nos van a dar la plata que querramos para hacer todo lo que nosotros querramos. Y efectivamente sacaron la vacuna para la rabia, todo el mundo les dio dinero y el Instituto Pasteur tiene ya 10 premios Nobel y sigue trabajando como una institución privada, gracias a la visión de este hombre. Bueno, la versión moderna, la versión moderna de Pasteur es Bill Gates. Bill Gates cree que las vacunas van a resolver todos los problemas de salud del mundo y se dedica fundamentalmente a financiar programas de desarrollo de vacunas con o sin intereses personales en eso, no me voy a meter en la duda. Por supuesto, el grado de urbanización también influye, como lo hemos visto, en las epidemias son fundamentalmente de las capitales. En las zonas rurales la epidemia es mucho más atenuada y de hecho las epidemias y pandemias comenzaron con las ciudades porque mientras la población era toda rural, las posibilidades de contagio eran mínimas. También la confianza de la población en el gobierno. La confianza de la población en lo que dice el gobierno parece haber sido muy importante en Alemania y en Europa del Norte, donde la gente confía en que el gobierno no la va a engañar. Hay una mención que hace Franz Fanon en los condenados de la tierra sobre la actitud de la población argentina durante la guerra de la independencia con respecto a los consejos del Ministerio de Salud Pública de Francia. No le hacían caso. Cuando la guerrilla ocupaba una zona, tomaban los mismos a fleto del Ministerio de Salud Pública de Francia, le ponían el sello del Frente de Liberación Nacional y la población le hacía caso, simplemente porque no creían en los franceses, pero sí creían en el Frente de Liberación Nacional. Aunque hay muchas discusiones sobre qué hay que hacer en tal o cual sentido, hay un artículo que ha salido hace unos días en el British Medical Journal reduciendo el problema del control al absurdo y mostrando que en realidad no hay tantas opciones entre las dos opciones polares y cada uno ha ido tomando una decisión de acuerdo al contexto en que trabaja, a la situación política, al grado de urbanismo y demás. Y quizás, como dicen algunos artículos científicos, lo que vamos a sacar de tantas y de enfoques que nos están poniendo en práctica es, una vez que estén bien evaluados, saber qué fue lo que realmente funcionó bien y qué fue lo que realmente no funcionó y entonces podamos encarar la próxima pandemia con más idoneidad. Tengan en cuenta que, como dijo Milstein una vez, un investigador trabaja sobre hipótesis y en el 99% de los casos las hipótesis del investigador no se confirman. De tal manera que decía Milstein, si uno investiga no es porque está seguro que va a confirmar la hipótesis, sino simplemente por el placer de investigar. En el caso de la salud pública es lo mismo. Uno pone en marcha una serie de medidas esperando que produzcan tal efecto. Y claro, como en salud pública está metida la política, uno no puede fracasar y siempre habrá asesores que se ocuparan de mostrar que a pesar de todo lo que se hizo fue un éxito. Pero si yo hago una revisión de todos los planes, programas y proyectos en los que he intervenido, me doy cuenta que todos fueron más o menos fracasados, es decir, el 99% del Milstein, porque no se había considerado tal o cual cosa. Bueno, también hay que considerar, y esto está en relación con lo que decía recién, que el doctor Ginés González García, cuando asumió su primer mandato en el 2002, dijo, creo que la primera frase que pronunció, que si los argentinos fuéramos un tercio alemanes, un tercio daneses y un tercio canadienses, aquí podríamos tener el mejor sistema de salud del mundo. Y no lo dijo, pero implícitamente dijo, bueno, con esta mezcla de gallegos, portano, judío y árabe que tengo, voy a hacer lo que pueda. Es decir, los pueblos mediterráneos, los pueblos del sur, tienen una tendencia a desconfiar del Estado mucho mayor que los pueblos del norte. Bueno, casi todo lo que yo les voy a decir, yo ya lo he escrito en los últimos cuatro meses, y ustedes lo pueden encontrar poniendo en Google, Data Chaco, Zurita, Coronavirus. Ahí van a encontrar unos 40 o 50 artículos que yo he escrito sobre todos los temas que voy a desarrollar en una forma más sintética en esta charla. Y si ponen Data Chaco, Alfredo Zurita, van a encontrar, no sé, 1500 artículos que yo vengo escribiendo desde hace 11 años, porque decidí empezar a escribir en los diarios con la epidemia de dengue cuando el gobierno y la oposición acá se peleaban sobre si era una epidemia. Y yo dije, bueno, sería bueno que, además del gobierno y la oposición, haya una opinión que no pertenezca a ninguno de los dos. Creo que gran parte del problema que ha impedido avanzar hacia la atención primaria de salud, que hubiera permitido enfocar las cosas de otra manera, se da por la lucha del poder y los privilegios que tiene la profesión médica. Hay una cantidad de autores que han trabajado el tema, el mismo clásico libro a la profesión médica de Pryson, el caso de la medicina de Talcos Parsons, el orden del caníbal de la medicina de Astali. Y de todas maneras, yo a los alumnos no les meto todas esas fotografías, que son complejas, sino que les muestro la película La Fiaca de Norman Brickey de 1970. Esa película satiriza de forma magistral el rol que tenemos los médicos y el control social. Somos la mano científica y blanda del poder que controla la sociedad, que dice esta persona puede trabajar o no puede trabajar, que puede o no ir a la guerra. Así que eso yo creo que ver esa película le evita a uno leer todos estos profundos artículos científicos. Hay un trabajo muy interesante que hicieron hace ya unos años en la CEPAL, varios economistas tratando de plantearse de qué manera la profesión médica trata de mantener su nivel de ingresos en los mercados de la salud. Y han estudiado el caso de Argentina, Chile y Uruguay, tratando de ver si lo que hace la profesión médica se ajusta a las teorías clásicas de la economía. Es decir, lo que haría cualquier otro grupo profesional o económico para mantener su nivel de ingresos. Y concluye que sí, que efectivamente en los tres países lo que ha hecho la profesión médica se puede explicar en un gran porcentaje por las teorías clásicas de la economía, aunque hay un pequeño porcentaje que no funciona por ahí. Yo quiero pensar, y he hablado con los autores del artículo de varias oportunidades, que se trata de la vocación. Que nos movemos por la plata, pero también en una pequeña proporción por la vocación y por eso los economistas no pueden encontrar el tema. Como tenía que dar la charla en Santa Fe, curosí un poco en el Colegio Médico de Santa Fe y me di cuenta que es muy anterior al Colegio Médico de Resistencia, que ya estalló. En tanto que el Colegio Médico de Santa Fe todavía no estalló. Y eso está previsto en la teoría económica. De tal manera que sería interesante inclusive que algún día los economistas hagan un trabajo de cómo la profesión médica en las distintas provincias se ha ido manejando para mantener su situación. Bueno, hay un documento del cual estaba hablando recién con el doctor que se llama el Manifesto de Sevilla. Después de los aplausos, ¿qué vamos a hacer? Lo ha elaborado un grupo de médicos de Sevilla que se ha visto en las circunstancias de tener que elegir entre personas que iban a recibir el respirador o no. Y ustedes van a encontrar el link en uno de mis últimos artículos en Datachaco que se llama El derecho a morir con respirador. En ese artículo yo hago un poco una sátira que acá lo que parece que importa no es tanto si uno se muere o no, sino si se muere con un respirador puesto, digamos. Eso es lo que parece estar atrás de compra de equipo y todo lo demás y prestar menos atención a las personas. Pero ahí está el link para entrar a este documento, el manifiesto de después de los aplausos que ahora vienen los juicios contra los médicos que tuvieron que tomar esas decisiones. Y entonces, ellos lo que plantean es que tenemos que blanquear la situación, el contrato que tenemos con la sociedad. El contrato que tenemos con la sociedad está basado sobre la mentira mutua. Nosotros le mentimos a la sociedad sobre lo que podemos hacer, exagerando lo que podemos hacer. Y la población cree, y nosotros la dejamos que crea, que podemos hacer más de lo que realmente podemos hacer. De ahí vienen tantos malos entendidos. Me parece que el documento vale la pena de ser visto. Bueno, hay un artículo también reciente de los míos que se llama De la atención primaria a la policía sanitaria. Porque nadie habla de la atención primaria con las epidemias. Parece que la atención primaria es una estrategia para el tiempo de paz. Y acá estamos en policía sanitaria, o mejor aún, en medicina militar. Porque todos los términos que se usan son términos bélicos. Los médicos que están en la trinchera, la guerra contra el COVID, y todas esas cosas, digamos, ¿no? De tal manera que estamos realmente en lo que se llamó en una época la policía sanitaria, y que es el tipo de salud pública que se dirige fundamentalmente a los pobres, que siempre fueron considerados grandes transmisores de enfermedades. Mis colegas en la facultad me solían observar que les llamaba la atención que yo no mandara a los alumnos que estudiaban en su época medicina preventiva, después de salud pública, a las villas. Porque ellos me decían, cuando yo estudié medicina hace 50 años, a nosotros los prácticos nos mandaban a las villas, a ver cómo eran las villas y demás. Y yo les respondía siempre que nos mandaba a los alumnos a las villas, por un lado porque no tenía suficientes docentes para encuadrarlos, pero por otro lado porque no quería reforzar la idea en la mente de los alumnos que la salud pública es la medicina de los pobres, y por eso se estudian las villas. Y después está la medicina de la gente que no es pobre, que se estudia en las cátedras de clínicas médicas y demás. Y es claro que hay una gran diferencia entre la medicina pública y la medicina privada. Quizá el que mejor la expresó esta diferencia fue en los días previos a la intervención de Corrientes, en el año 1990, que fueron meses muy convulsos porque hacía cuatro meses que los empleados públicos no cobraban el suelo y demás, por eso, perdón, en el año 2000 apenas asumió de la RUBA tuvo que intervenir la provincia. Se hicieron varias reuniones en el Colegio Médico de Corrientes a las cuales me invitaron para ver si podían aportar ideas para evitar la intervención y demás. Entonces, bueno, no había insumos en los hospitales y el personal no cobraba. Entonces los médicos más jóvenes plantearon cobrar en los hospitales. Y entonces ir a media, la mitad de la plata que daba para el médico y la otra mitad para el hospital para comprar insumos. Y a mí me llamó mucho la atención de los médicos más ancianos, que se rebelaron completamente contra esa idea, con esta referencia. Ellos decían que en el hospital es el único lugar donde se aprende la buena medicina, la medicina científica, que es la que hay que hacer según lo que dicen los artículos científicos y demás. Luego, en la medicina privada, uno adapta eso al cliente, pero ya no es buena medicina, es medicina adaptada al cliente. Si nosotros empezamos a cobrar en los hospitales, vamos a empezar a hacer medicina adaptada al cliente. Y entonces, ¿dónde se va a aprender la buena medicina? Y a mí me dejó muy sorprendido que esta posición, conservador, si ustedes quieren, y todo lo demás, en última instancia protegía más al paciente hospitalario que al paciente privado. La diferencia entre la medicina privada y la medicina hospitalaria obviamente es esa. La medicina privada atiende fundamentalmente la demanda, sin cuestionar si la demanda corresponde o no a una necesidad. Hace unos años vinieron por acá los de CQC y venían por otra cosa, pero se enteraron que el presidente de la Sociedad de Pediatría Local le había regalado lolas a su hijo para los 15 años, una cosa que se había puesto de moda en esos momentos. Chica de 15 años que le decían al padre, no me hagan las fiestas, pero me haces la cirugía lolas. Entonces los de CQC lo agarraron al tipo y le preguntaron si le parecía lógico que una chica de 15 años haya completado su desarrollo, se haga cirugía plástica de mama. Y entonces el hombre se defendió diciendo el concepto de salud de la OMS es el bienestar. Mi hija no se sentía bien porque las tenía muy chicas o creía que las tenía muy chicas, entonces yo le restablecí el bienestar agrandándoselas. Esa idea entonces es que la medicina privada se va a orientar fundamentalmente a la demanda. Estos médicos que tanto en tanto pescan, que se dedican a tratamientos alternativos del cáncer y todo lo demás, tienen interés en la ciencia, tienen interés en responder a algo que la población demanda. El médico me dijo que lo mío es un cáncer, que me voy a morir, pero este fulano me ofrece algo. Y bueno, yo voy y lo compro, digamos, ¿no? No me planteo nada más allá de esto. Por el contrario, la salud pública está muy orientada a las enfermedades, a lo que los saludistas llamamos las necesidades, lo que la gente realmente necesita. No lo que la gente cree que necesita, sino que nosotros, los que sabemos, los médicos, decimos que necesita. Hace uno o dos años hubo un gran conflicto en el hospital Ferrando porque se hizo una cirugía de cambio de sexo. Y entonces muchos pacientes se quejaran de que el turno para colisistectomía es dos años y resulta que una persona que haría cambios de sexo se le había hecho una cirugía de cambio planteando el problema de la demanda y la necesidad que tiene prioridad si alguien quiere cambiar el sexo con respecto a una colisistectomía. Bueno. Cuando se crea la OMS en 1948, se hace esa definición de salud que todo el mundo conoce, pero que nadie usa. Salvo para rendir examen, cuando le preguntan qué es la salud y entonces la OMS dice, pero nadie usa eso. Dicen que, lo he visto por ahí en algún artículo, que fue una reacción de los médicos aliados cuando encontraron los campos de concentración y la política de salud de los nazis. Que era, desde el punto de vista técnico, científico, perfecta. Nadie podría decir que la política de salud de los nazis era mala. Se preconizaba no fumar, no beber, hacer reporte. Por eso los aliados repartían cigarrillos por todos lados. Era justamente una estrategia psicológica de combate con retas políticas de austeridad a los nazis. Y también es interesante saber que los primeros gaseados en Alemania no fueron los judíos, sino 70.000 pacientes alemanes de enfermedades crónicas hereditarias. Se envió una circular a todos los médicos alemanes de que informaran al Ministerio de Salud tales y tales enfermedades, nombre y domicilio de los pacientes que tenían esas enfermedades. La SS se los llevó, los gasearon a todos, se les dio una explicación a la familia. Y según un médico judío que escribió una nota, creo que en Lancet, recordando la anécdota, no se sabe de ningún médico alemán que hubiera desobedecido esa orden del Ministerio de Salud de denunciar a los pacientes que los nazis querían eliminar para mejorar la raza, mejorar la carga genética y demás. Cuando se inicia la salud pública, se inicia de la mano de los militares. ¿Por qué razón? Porque los europeos tenían al lado el África, pero no la podían colonizar por las enfermedades. El África estaba protegida por sus enfermedades. Por eso, cuando llegan a América, donde no había ninguna enfermedad, quizás la sífilis, todo es campo arégano, digamos. No tienen que luchar contra ninguna enfermedad. En el África era distinto. Por eso los europeos se quedan en las costas y mandan a los árabes a cazar esclavos y todo lo demás, pero nunca entran realmente dentro del continente, porque tenían las enfermedades. Para eso era necesario, obviamente, controlar las enfermedades. Koch, Pasteur, toda esa gente son médicos militares o trabajan con los militares. Y entonces eso permite la conquista del África y permite el concepto de campaña. El concepto de campaña que se usa mucho en salud pública que es exactamente igual al concepto de campaña militar. La campaña de Roca contra los indios del sur, la campaña de Victorica contra los indios del Chaco y la campaña de vacunación antipolimialítica o lo que pueda. También es interesante saber que la erradicación de la viruela fue pagada íntegramente por los Estados Unidos y fue gracias por la erradicación de la viruela que yo terminé enganchado en la salud pública. Y eso se hizo con métodos militares. En el puente Chaco Corriente había un retén de soldados. Todo individuo que pasaba por el Chaco Corriente por el puente tenía que mostrar certificado de vacunación. Si no mostraba el certificado de vacunación tenía que dejarse vacunar ahí mismo en el puente y si no tenía que volverse. En África, en Somalía y en Etiopía hubo tribus que no se querían dejar vacunar. Se las casó con el ejército y se las vacunó de preco con helicópteros, se tiraban redes y demás. El objetivo final justificaba los medios. Esa lógica se traslada a la siguiente campaña militar que organiza la OMS que es la campaña de paludismo. La campaña de paludismo se organiza también como una campaña militar porque además eso tiene que coincidir con los ciclos reproductivos de los mosquitos y demás de tal manera que son operaciones que deben hacerse en forma milímetrica. Como ustedes saben la campaña de la viruela fue un éxito. La campaña de paludismo fracaso cuando se descubrió que el DDT era cancerígeno y cuando se vio que los mosquitos se hacían resistentes. Y entonces aparece la tercera enfermedad que va a dar origen a una gran campaña de la OMS que es la tuberculosis. Desde 1950 hay medicación para la tuberculosis y además hay una vacuna. Por lo tanto pala de plata. Ataquemos la tuberculosis. Y entonces se va a la India el jefe de la división de tuberculosis de la OMS el doctor Hal van Mahler se va con una serie de colaboradores y empiezan a trabajar en la India para hacer las investigaciones necesarias a efecto de poner en marcha un programa mundial de erradicación de la tuberculosis. En esa investigación que se hicieron en los años 50 y 60 permitieron saber una gran cantidad de cosas. Por ejemplo el diagnóstico precoz de la tuberculosis que se hacía mediante abreografía y que seguramente si hay alguna persona de edad que se acordará que en la universidad todos los años le hacían una abreografía para diagnósticos precoz de la tuberculosis y no tenía ningún sentido. Se vio también que el aislamiento de los pacientes no tenía ningún sentido. Se vio también que la radiología como método diagnóstico era muy poco confiable y entonces en base a eso se creó el nuevo programa de control de la tuberculosis que no contemplaba el aislamiento que se basaba en el diagnóstico vaciloscópico y también en el diagnóstico cuando el paciente presentaba síntomas. Pero ahí en la India se une al grupo de europeos que ha llegado de la OMS un médico y antropólogo hindú el doctor Devavar Banerjee y Devavar Banerjee los convence a los epidemiólogos y infectólogos y tisiólogos que habían ido que una cosa era la tuberculosis vista del punto de vista de los técnicos y otra cosa era la tuberculosis vista del punto de la población y que no se podía actuar como en viruela o como en paludismo que había que tomar en cuenta el punto de vista de la población. Banerjee escribe en 1970 un libro que se llama Ciencias Sociales en la India donde describe los esfuerzos que han hecho todos los países europeos después de la independencia de la India para ayudar a la India enviando politólogos sociólogos antropólogos y demás y describe los fracasos de todas esas teorías que no provienen del contexto hindú entonces hay un capítulo del libro el capítulo décimo que tiene por título Starting from the People comenzando desde el pueblo ese capítulo es lo que diez años después se conocería como declaración de Almat lo escribió ese médico y antropólogo hindú diciendo para resolver el problema de tuberculosis hay que comenzar desde el pueblo desde la forma en que el pueblo ve la enfermedad y entonces ahí aparecen tres elementos fundamentales de la declaración de Almata que nunca han sido puestos en práctica el primero las técnicas deben ser socialmente aceptables la declaración comienza diciendo la atención primaria debe ser científicamente válida y socialmente aceptable no basta que sea científicamente válida como se dice en estos momentos de medicina basada en la evidencia la población tiene que aceptar segunda cosa que se dice en la declaración se dice se habla de la autorresponsabilidad yo he estado consultando la bibliografía estos días que quiere decir autorresponsabilidad no tiene nada que ver con la responsabilidad social que se demanda en este momento a la población que consiste usted tiene que hacer lo que nosotros decimos que tiene que hacer la autorresponsabilidad es totalmente diferente yo decido que voy a hacer tal cosa porque he comprendido el problema y estamos vinculados a las teorías de Pablo Freire y concientización y demás no se trata de una disciplina mecánica y por supuesto el gran problema de la participación comunitaria que se entiende nuevamente como obedecer las órdenes de los expertos la participación comunitaria es algo que es natural en los países de culturas tradicionales pero esas culturas tradicionales ya casi no existen en la Argentina donde la participación comunitaria se da a través de una persona llamada el puntero político hay algunas pocas investigaciones sobre el rol de los punteros políticos como agentes de participación comunitaria porque en general son considerados elementos nocivos porque trabajan para los partidos pero es la realidad y entonces eso es lo que permitiría quizás alguna vez este trabajar con la participación comunitaria pero todo eso tiene que pasar por varios filtros y en la misma declaración de Alma-Ata se dice hacia el final página 85 si no me acuerdo mal que los médicos se van a oponer a la atención primaria está puesto en la declaración de Alma-Ata de 1978 la profesión médica va a haber lesionado sus intereses y se pone en práctica esta estrategia pero esperamos que tenga una actitud de grandeza y pueda colaborar a juicio del doctor Mahler eso no pasó y Mahler se fue de la OMS maldiciendo a los médicos si usted lee en su último discurso que está publicado en el boletín de la OMS el culpa a los médicos de haber hecho fracasar la atención primaria de la salud para proteger sus intereses dice la frase final felicito a los países que tienen pocos médicos bueno hay algunas cosas interesantes que conocen son la declaración de Alma-Ata y la OMS una de ellas es que a pesar de que las grandes potencias se pelean entre ellas eso parece que es un poco show para la platea nada más porque la vacuna Sabin fue probada en plena guerra fría por un convenio secreto en la Unión Soviética porque la opinión pública norteamericana ya no toleraba más los fracasos sucesivos de varias vacunas contra la polio que habían producido muertos como Sabin era un inmigrante se hizo un convenio secreto mediado por la OMS en plena guerra fría y 5 millones de chicos de la República de Cazacastán sirvieron para probar la eficacia de la vacuna para la poliomielite así que todas estas cuestiones de que hay una guerra entre China y los Estados Unidos yo siempre tengo la impresión de que es aquello de los años 50 digamos por abajo negociamos y mostramos una imagen para la para la platea digamos otra cosa que me sorprendió gratamente fue que hace pocos días el diario El País de España publica una larga entrevista al doctor Peter Piot el descubridor del virus del ébola yo y Peter Piot trabajábamos juntos hace 30 años en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes yo coordinaba la maestría en salud pública y él coordinaba la maestría en enfermedad tropical teníamos que hacer actividades conjuntas con los alumnos de las dos maestrías y los choques eran inevitables porque él tenía la visión del epidemiólogo objetivos epidemiológicos programa vertical satelizamos los servicios de salud para que trabajen para el programa yo tenía la visión que tenía la maestría que es la organización de los servicios de salud bueno nos peleábamos durante dos años y al final cada uno supe en su posición si usted lee esta entrevista que no tiene más de 10 días él ha cambiado totalmente de posición pero ¿por qué ha cambiado totalmente de posición? porque él pasó la enfermedad hace 3 o 4 meses y todavía no se ha podido recuperar entonces ahora está viendo la enfermedad desde el punto de vista que decía Vanerly no desde el punto de vista del experto sino desde el punto de vista del tipo que ha quedado con secuela de la enfermedad y entonces acepta que en población el paciente también tiene algo que decir en cuanto a la forma de tratamiento bueno Almagata tuvo no solamente el problema del choque con los médicos sino que comenzó a ser demolida prácticamente desde el comienzo antes de largar la conferencia de Almagata se convoca a las potencias del momento y se le plantea la idea a ver qué les parece como para no tirarse a una pileta vacía y entonces el ministro de salud pública de la unión soviética les dice que si están locos si quieren volver la medicina al siglo XIX esto lo cuenta el subdirector de la OMS doctor David Tejada un peruano que fue quien organizó concretamente la reunión de Almagata en un documento que se llama la crisis de la salud pública él cuenta esta historia de que la unión soviética dijo ustedes están locos esto es volver a la medicina al siglo XIX bueno se quedaron muy preocupados en la OMS porque la unión soviética en ese momento no era lo que es ahora pero a los pocos días lo llama el ministro y le dice que el soviético ha decidido que sí que la unión soviética va a apoyar la atención primaria y tanto la va a apoyar que va a pagar la asamblea a condición de que se desarrolle en una de las repúblicas de la unión soviética bueno por eso se hizo en Almagata república de Kazakastán y los gastos lo pagó el avión soviética el soviético supremo vio las cosas de una manera distinta a como la había visto el ministro de salud pública bueno el doctor David Tejada subdirector de la OMS es convocado por el presidente Alan García cuando Alan García asume la presidencia de Perú en el 84 me parece Alan García renuncia a la OMS y viene y asume el ministerio de salud pública del Perú persona más entendida que era en la atención primaria imposible ya había organizado la conferencia de Almagata tenía claro que el problema fundamental era la participación de la población agarró la televisión y le dijo al pueblo peruano los hospitales son de ustedes ustedes tienen que manejarlos organizarlos y administrarlos los peruanos con una larga tradición de trabajo comunitario hicieron eso se fueron a la dirección del hospital y dijeron a partir de ahora mandamos nosotros los médicos dijeron bueno hasta luego ocúpense ustedes y a los tres meses el doctor David Tejada tuvo que renunciar él cuenta toda esta historia de nuevo en este documento la crisis de la salud pública diciendo que él hacía 30 años que no estaba en el Perú no conocía los entresijos de la política peruana y entonces se tiró a la pileta pensando que era un mundo de santos la política peruana y no lo que es realmente también el doctor David Tejada va a escribir un documento que está en el boletín de la OPS que se llama la atención alma alta 25 años después y en ese documento él se lamenta diciendo que por razones diplomáticas tenía que sonreírle a los ministros de salud pública que le decían doctor doctor ya pusimos en marcha alma alta así si tenemos un programa de atención primaria se transformó la estrategia en un programa y entonces yo cuando leí el artículo dije menos mal que no iban los decanos de las facultades de medicina por ahí porque todas las facultades de medicina lo transformamos en una materia todas las facultades tienen una para una materia de atención primaria la estrategia no fue entendida por ahí por los no por los dos mil ya la OPS hizo un esfuerzo para reconceptualizar la cosa hay un documento que se llama renovando la atención primaria yo tuve que participar en la elaboración de esos documentos se hicieron una gran cantidad de reuniones en los países para explicar que era una estrategia no era un programa y nada por ese estilo todo el mundo dijo ah sí ahora entendemos bueno reformulen entonces mandaron los programas reformulados la misma cosa salvo los canadienses el resto mandó un programa de atención primaria paralelo a lo que estaban haciendo así que eso digamos fue uno de los problemas el otro problema fue que la Rockefeller tragó una violenta campaña contra la atención primaria acusando a la de comunista hay un artículo que está publicado en el boletín de la OPS de 1983 que se llama la estrategia el costo y el progreso de la atención primaria de salud y entonces ahí dicen es una estrategia fantástica un poco utópica dicen pero ¿en dónde funciona? en Tanzania en Cuba y en China países comunistas donde la libertad personal no existe nosotros en occidente creemos que la libertad es más importante que la salud por lo tanto pensamos que la atención primaria a la salud es una estrategia del comunismo y llamamos a priorizar la defensa de la libertad sobre el comunismo Vicente Navarro un destacado y conocido profesor de salud pública John Hopkins comunista ahora profesor en la Universidad de Barcelona ya está jubilado en John Hopkins inventa el concepto de que APS no quiere decir atención primaria de salud sino atención primitiva de salud que es una atención de segunda que se le va a dar a los pobres y ese concepto se populariza rápidamente y yo suelo tener una trampita que hago cuando ando por ahí en misión en terceros países y me toca hablar con alguien de atención primaria que me haga la maravilla de lo que es la atención primaria los agentes sanitarios todo lo que pueden hacer y demás y yo como me quedo varios días termino cenando con esta persona que me ha hablado también de la atención primaria y llevamos llevando la conversación hacia la salud de su familia y me entero que su esposa embarazada sin riesgos particulares está siendo atendida por el profesor Julano en tal parte que su papá hipertenso está siendo atendido por el profesor Pulano en tal otra parte y entonces pongo cara de sorprendido y digo caramba yo pensé que estarían atendidos por agentes sanitarios de acuerdo a todo lo que usted me había dicho con respecto a la maravilla que esta gente puede hacer y bueno la persona se sonríe y me dice bueno es el verso para la publicidad digamos nosotros sabemos que cuando uno está enfermo hay que buscar la buena medicina no el agente sanitario así que todo esto digamos crea un clima muy en relación con con este con esto que los sevillanos plantean tenemos que blanquear un poco la situación hay un destacado médico y sociólogo argentino Juan César García profesor en La Plata después trabajando en la OPS que publica también un artículo que se llama Corrientes Filosóficas Actuales en la Salud Pública todo esto estoy hablando en los años 80 y entonces ahí dice que la atención primaria va a ser utilizada por el imperialismo para convencer a las poblaciones del tercer mundo que una medicina barata es mucho mejor que la medicina tecnológica que se usa en Estados Unidos y para terminar con el recorrido de atacantes la plataforma del partido justicialista de 1983 publicado en los cuadernos médicos sociales de Rosario que publica la plataforma de todos los partidos políticos dice efectivamente que la atención primaria es comunista rechazamos el comunista el comunismo dice dice la plataforma rechazamos también la medicina capitalista y lo que proponemos es la medicina justicialista de tercera posición bueno este así que como ustedes ven el complot contra la atención primaria acusándola de comunista o de arma del imperialismo este era generalizado bueno pero hay que ir al mata hay que ir al mata y entonces al mata va a encontrar el millán que era en campo este en ese momento secretario de salud de la de la de la nación y el roto tanoni un salteño que era considerado el gran experto de los programas de salud rural como se lo llamaba en esa época bueno este vienen de vuelta el contramirante el doctor tanoni y bueno que pasó en el mata y no no pasó nada dicen ya ellos creen que inventaron algo nuevo nosotros ya lo tenemos el programa de salud rural se cambian los nombres de los programas de salud rural por el programa de atención primaria y listo ya no hacía falta este no hacía falta más nada nadie se explica por qué tanta bulla si ya los argentinos teníamos salud rural el agente sanitario que era el médico descalzo chino digamos este gracioso porque hace unos dos o tres años el ministro de salud pública de China está en París en una conferencia y la prensa le pregunta bueno doctor y el agente sanitario y el ministro dice bueno usted quiere saber la historia de la salud pública china como la historia y si le dice el ministro nosotros ahora hacemos trasplantes no tenemos más agentes sanitarios o sea ha quedado como una una cuestión mítica digamos bueno como les comenté el doctor Mahler había sido antes de ser director de la OMS jefe de la división de tuberculosis de la OMS y con gran sorpresa de él se encuentra con que los tisiólogos boicotean la atención primaria los tisiólogos boicotean la atención primaria como la boicotean todos los médicos lo que pasa es que a él le duele más porque él es tisiólogo ha sido jefe de la división y que ahora su misma gente se ponga en contra la atención primaria lo sorprende mucho entonces un colaborador del doctor Mahler que en ese momento funcionaba como asesor de él da un curso sobre programas de tuberculosis investigación de organización de los programas de tuberculosis a la cual asiste una persona que en ese momento era el director nacional de institutos de investigación en salud de Argentina Argentina tiene varios institutos de investigación en salud uno de ellos está en Santa Fe y es por eso que he elegido esta anécdota para contarla entre otras que podría haber utilizado bueno esta persona lo invita a este a este asesor del doctor Mahler a venir a la Argentina para ver si se podría este desarrollar un poco estos conceptos de organización e investigación en cómo manejar el control de la tuberculosis y en esa época yo andaba por Bélgica estudiando salud pública con este mismo persona entonces cuando yo terminé mi curso este hombre me dice mire doctor tenemos una propuesta de la Argentina de trabajar allí en lo que es organización del programa de tuberculosis gestión y demás pero necesitaríamos una persona de apoyo que se quede permanentemente ahí porque yo no me puedo ir a la Argentina más que por unos días he hablado con el doctor Mahler el doctor Mahler está interesado así que si usted está dispuesto podríamos iniciar en Argentina esta idea de investigar cómo mejorar el control de la tuberculosis bueno el doctor este vino a la línea de Santa Fe estoy hablando en 1981 181 182 palestrino el director yo iba y vino un par de años seguido hicimos un protocolo de investigación hacemos un protocolo de investigación y me llama a mí el director nacional del programa de control de la tuberculosis y me dice mire doctor este proyecto que ustedes han elaborado con nuestra gente es muy interesante pero tiene un problema bueno cuál es el problema la hipótesis central de la investigación es que son los mismos jefes del programa los que dificultan la integración del programa en la atención primaria para no perder poder y nosotros tenemos que cuidar nuestra gente y no podemos permitir eso así que si ustedes sacaran esa hipótesis del proyecto de investigación este lo vamos a hacer si no yo ni me animaría a plantear eso a esta persona sacar la hipótesis central de la investigación simplemente porque ustedes tienen que proteger el poder de los jefes provinciales del programa una vez conversé en Santa Fe con uno de los más jóvenes del grupo y me dijo mira no estábamos suficientemente maduros para hacer ese tipo de investigación que era una investigación hacia nosotros mismos una investigación autocrítica de alguna manera sin embargo Mahler estaba tan embalado que se vino a la Argentina él personalmente para tratar de desbloquear la situación aprovechando que en 1982 se realizó en Buenos Aires el Congreso de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y yo siempre recuerdo las palabras iniciales de Mahler cuando abrió el Congreso que están en los boletines de la Unión Internacional contra la Tuberculosis si alguien está interesado en leerlo las palabras iniciales fueron sé que me dirijo a un auditorio que no está convencido de la atención primaria de salud era la realidad efectivamente los quiseólogos para no perder poder no estaban dispuestos a ningún tipo de de concesión bueno eso digamos quedó ahí si alguien tiene interés en el protocolo yo creo que lo tengo por ahí este se transformó finalmente en un programa en un proyecto de investigación acción y creo que alguien me lo pidió en alguna oportunidad que yo lo mencione pero digamos este es un ejemplo entre muchos otros en un momento dado Menem firma en Nueva York el compromiso por la salud de la madre y el niño y entonces como parte de los compromisos del programa se organiza una reunión gigantesca en Tucumán para ver cómo hacer para mejorar la atención de la madre y el niño en ese momento había solamente siete facultades de medicina de la Argentina ya los 90 este así que no era tanta gente estaban todos los profesores de salud pública todos los profesores de obstetricia y todos los profesores de pediatría y entonces una cosa que a mí me llamó la atención es que había un discurso en público y un discurso en privado el discurso en público estaba destinado a plantear fundamentalmente la atención del parto cuántos partos tenía que hacer un estudiante de medicina para que se considerara que podía atender un parto las reglamentaciones nacionales exigen actualmente y hace ya bastantes años que para entregar un título de médico esa persona debe estar capacitada entre otras cosas para atender un parto entonces bueno se discutía 50, 75 100, 150 una semana entera discutiendo cuántos partos tenía que atender un estudiante de medicina para saber atender partos en la reunión el discurso privado era completamente distinto estábamos ya en los bordes del siglo XXI el parto no es una cuestión del médico general el parto es una cuestión que ataña al equipo perinatológico integrado por médicos neonatólogo partera psicólogo nutricionista asistente social y demás así que en la reunión final no pude menos que pedir la palabra y decir mire yo he estado una semana acá profundamente desconcertado queremos que los médicos generales atiendan partos y ustedes dicen que en el siglo XXI el médico general ya no tiene más nada que hacer ni siquiera el médico obstetra sino que es el equipo perinatológico el que tiene que hacer ese cargo del asunto así que yo quisiera saber para qué queremos que los médicos generales sepan atender el parto si no van a atender ninguno y entonces se hizo un silencio largo hasta que alguien encontró una respuesta y me dijo sí pero supóngase doctor si un médico va en un avión y se produce un parto y llama por el altavoz si hay algún médico a bordo que pueda atender un parto cualquiera sea la especialidad que tiene debería poder saber atender el parto esa es una una de las historias en estos días estoy viendo cómo la sociedad de terapia intensiva niega completamente la posibilidad de reformatear especialistas para hacer más terapistas diciendo que son muchos años para formar una especialista en terapia intensiva y que no se puede improvisar me gusta me gusta porque el periodista le pregunta a la presidenta de la sociedad de terapia intensiva si partiendo de anestesistas no se podría no de ninguna manera y me gusta porque Ginés González García en su anterior gestión tuvo problemas con los anestesistas y planteó la inversa si no se podrían formar anestesistas a partir de terapistas y ahí los anestesistas no de ninguna manera formar una anestesista lleva años es decir que cada uno de los grupos de especialistas está atendiendo su kiosco digamos ¿no es cierto? y bloqueando cualquier posibilidad de cambio del sistema hace dos o tres noches estuve escuchando a un especialista en medicina respiratoria que estaba explicando que la intubación para la respiración artificial en terapia intensiva es necesaria solamente en un 20% de los casos 80% de los casos pueden resolver con equipo de oxigilación de flujo y que ahora ya los terapistas están convenciendo y demás y entonces el periodista le dice bueno pero hace 3-4 meses que estamos en este asunto y bueno le dice el hombre este que era no sé algún presidente o directivo de la sociedad de medicina respiratoria nosotros hicimos una resistencia silenciosa porque se sabe que hay grupos que tienen más llegada a las autoridades como diciendo los terapistas cazaron el asunto y dijeron respirador con intubación digamos y nosotros quedamos ahí medio rezagados por todo ese tipo de cosas entonces es que yo creo que efectivamente la propuesta la propuesta de los de los sevillanos digamos hacer un replanteo de las cosas y blanquear la situación hasta qué punto estamos defendiendo nuestros intereses o hasta qué punto estamos pensando en la población que se está dando cuenta de esto sería importante por supuesto que una cosa sorprendente para mí por ejemplo es el interés que hay por la salud pública cuando yo estudié salud pública en 1973 mandar a alguien que cerrar el consultorio durante un año a Buenos Aires para estudiar salud pública que era una proeza el ministerio lo franelleaba al tipo y lo franelleaba y lo franelleaba para que el tipo cerrara el consultorio y se fuera a estudiar salud pública había una sola escuela en toda la Argentina y había con esa sola escuela todo el personal de conducción de los ministerios de salud en todas las provincias eran sanitarios subsecretarios directores generadores eran sanitarios ahora no sé cuántos cursos hay de salud pública yo como evaluador de la Coneau debo haber evaluado por lo menos 400 pero estoy seguro que debe haber 1000 o 2000 digamos curso de fin de semana curso no presencial así que es raro encontrar un médico en la Argentina que no tenga uno o más cursos de gerenciamiento de la salud sistemas de salud y cosas por el estilo ¿por qué se ha despertado esta gran este gran interés por la salud pública todavía tengo hipótesis al respecto digamos pero no deja de de asombrarme digamos que todo el mundo esté interesado por la salud pública aunque al mismo tiempo en los ministerios no hay sanitaristas hay gente de confianza del partido que está gobernando a pedido de la doctora Elsa Moreno que en el año 92 convocó de nuevo a los siete profesores de salud pública que había en el país y nos pidió armar cursos de posgrado este para empezar a mejorar la situación porque había una gran cantidad de cursos de posgrado que estaban dictando este yo inicié una formación en salud pública y damos un curso en recorrientes un curso en formosa y un curso en misión y después decidí no hacer más cursos porque yo tenía la gente dos años cambiaba el gobierno los echaban a todos y ponían a otra gente digamos así que no tenía ningún sentido digamos lo que nosotros estábamos haciendo este doctor tengo un interesado que quiere hacer una consulta no sé si la puede hacer ¿cómo no? doctor Oscar Enrique quiere hacer una pregunta no sé si ¿se quiere activar el audio? Sí, sí ¿cómo le va doctor Zurita? soy Oscar Enrique de Reconquita me conoce hace unos años ya es más tenemos una reunión pactada para cualquier momento que se vaya la pandemia es muy rico lo que nos ha dado ¿no? es muy rico yo la digamos la reflexión que haría antes de hacer la pregunta más que una pregunta es que piensa usted es que si usted no cree que el paradigma mundial de vida no digo ya de la salud sino de vida ha cambiado bastante que se ha complejizado mucho que si bien el médico sigue teniendo una relativa importancia dentro de las sociedades los medios no medios de comunicación sino las redes sociales y todo eso también han disminuido un poco ese prestigio que han tenido y que en este momento el financiamiento el flujo de dinero el sistema sanitario ya no lo manejan los médicos ni siquiera las decisiones con respecto a la salud la manejan los médicos entonces uno ve por ejemplo lo que pasa en el lugar donde yo estoy yo no tengo contacto con muchas personas pero uno ve que acá por ejemplo desde que está la pandemia la atención de la salud ya sea pública o privada se ha suspendido por el tema del COVID siendo que en Reconquista no hubo un solo caso no hubo un solo caso de COVID positivo hubo dos casos que vinieron pero eran de afuera y estuvieron bloqueados entonces veo que el sistema económico o la o el sistema así económico es quien finalmente maneja el sistema de salud está visto que por ejemplo las grandes multinacionales farmacéuticas ni siquiera la manejan las empresas farmacéuticas sino que son holding de muchos casos de ellos de fondos buitres que manejan y ven únicamente la rentabilidad de todo eso por eso yo le preguntaba en esta primera participación es decir si realmente no hay una disminución de la del grado de decisión que tienen el sistema los médicos en el sistema sanitario y mucho menos los médicos en el sistema en la sociedad porque me parece que el sistema económico ha comido todo eso e inclusive muchos algunos de los médicos dejaron la medicina para transformarse en empresarios para el manejo de la parte económica del sistema sí por supuesto que creo todo eso digamos y eso está previsto en un libro muy interesante escrito por un asesor del presidente de Mitterrand que se llama el orden caníbal de la medicina y que lo mencioné al pasar durante la charla la industria está ahora interesada en la medicina la atención médica y por ahora nos necesita por ahora nos necesita porque están desarrollando sistemas robóticos que progresivamente nos van a ir reemplazando las únicas profesiones del campo de la salud que se revelan relativamente difíciles para robotizar son la enfermería y la odontología pero ya los chinos hace unos meses se dieron matrícula a un robot médico después que pasó el examen necesario para mostrar su competencia digamos de tal manera que ahora la la este la el médico se ha ido transformando en la persona que hace la indicación para la tomografía computada para la resonancia magnética o para una cantidad de análisis yo me asusto cuando lo veo protocolo de 120 análisis y me pregunto para qué para qué se piden 120 análisis por ejemplo este el sistema es es muy complejo en ese sentido de que frente a eso los médicos tienen dos alternativas digamos resistir o agachar la cabeza digamos y digamos que es más cómodo la posición que finalmente toma el médico en la película La FIACA digamos cuando le dice a Norman Bricky ¿qué le parece si ponemos gripe? pero yo tengo FIACA le dice Norman Bricky y sí pero con ponemos gripe y zapamos y entonces la revuelta que estaba armando la empresa donde trabajaba Bricky se desarma porque es una gripe nada más yo siempre pienso que este la atención primaria era efectivamente una utopía que la retoman ahora estos muchachos de Sevilla digamos una utopía que se basaba en una relación más leal digamos entre el sistema de salud la idea de la autorresponsabilidad digamos pero bueno pareciera que el sistema funciona en el sentido de la alienación digamos todos estamos contentos pensando que por eso yo puse la hice ese artículo que se llama el derecho al respirador porque en los países de Europa del Norte no han faltado respiradores pero no han faltado respiradores porque solamente se colocan en respirador aquellas personas para las cuales vale la pena colocarlo en respirador nadie colocaría en respirador a una persona que no se justifica hacerlo no tienen más ustedes que ver el documento del Vaticano sobre el uso proporcionado de los medios terapéuticos el Vaticano llama la atención a los médicos católicos con respecto al encarnizamiento terapéutico que he considerado alzarse contra la voluntad de Dios para un médico católico debería ser mandatorio sin embargo yo lo suelo conversar con algunos colegas que me dicen mira yo no quiero Lola que me vayan a acusar de abandono de persona yo lo pongo en el respirador y mientras le aguanto el corazón digamos bueno más fácil digamos sin lugar a duda en Holanda por ejemplo donde está autorizada la eutanasia es considerada una falta muy grave de ética profesional tratar etiológicamente a un paciente cuando no es razonable hacerlo y la ley de eutanasia fue votada por unanimidad ¿por qué? porque el pueblo holandés confía en sus autoridades y confía en sus médicos que no los van a matar simplemente para hacer negocios digamos fíjense ustedes el problema de Suecia yo van a encontrar varios artículos míos sobre el problema de Suecia Suecia ha tenido una mortalidad muy alta pero el jefe de epidemiología de Suecia es ahora un héroe nacional que ha reconocido que metieron la pata con el asunto de los geriátricos sin embargo la gente confió en que ese individuo los estaba guiando adecuadamente digamos y es por eso que la problemática de la confianza de la población en sus autoridades es tan importante y la confianza en sus médicos yo le contaba le contaba recién al doctor que suelo quedarme a propósito en la sala de espera del sanatorio donde aquí es mi médico personal para escuchar hablar a los pacientes que ellos sepan que yo soy médico también y entonces es interesante para escuchar lo que ellos piensan de nosotros por el asunto del plus que ahora se llama plus ético aunque cuando empezó era una falta de ética cobrarlo digamos entonces como lo hace la secretaria uno puede hacer como Almedo en el personaje de Mano Santa yo no toco plata digamos ¿no es cierto? pero todo eso la gente lo sabe y lo conversa entre ellos en la sala de espera digamos ¿no es cierto? ese tipo de cosas que es absolutamente inconcebible digamos ¿no? que estemos mandando una secretaria sin recibo a cobrar el plus digamos ¿no es cierto? es una cosa que yo no puedo entender digamos ¿cómo se hace eso? fíjense que ustedes que yo armé el sistema nacional integrado de salud en la provincia de Chaco en 1973-74 a los tres días de haber puesto en marcha el sistema nacional integrado de salud el administrador del hospital me dijo esto no va a funcionar y me dio los detalles de por qué dejaba y no iba a funcionar las personas que venían al hospital que hasta hacía tres días iban al sanatorio pero que ahora tenían que venir al hospital porque el médico había entrado con dedicación exclusiva a la SNIS ya no eran más clientes ahora eran pacientes entonces el administrador del hospital había observado que en las clínicas el médico acompaña hasta la puerta al paciente cuando sale y lo llama al paciente que está en la sala de espera personalmente en tanto que ahora simplemente se limitaba a gritar desde el escritorio que pase el que sigue y ahí me da cuenta que hay un elemento ¿no es cierto? que juega y que es humano considerado yo tengo que haber revalidado por lo menos los títulos de 200 médicos cubanos por lo menos los títulos de 200 médicos cubanos a los 200 médicos le hice la misma pregunta ¿por qué te viniste? bueno doctor me vine porque el sistema cubano de salud es excelente para la población y eso tengo que reconocer pero para el profesional es un desastre nosotros ganamos lo mismo de cualquiera ¿y por qué a la Argentina? bueno porque acá es al revés doctor este sistema es un desastre pero para el profesional esto es cauca digamos ¿no es cierto? bueno ahí uno se encuentra con que pretender crear un sistema de salud con ángeles tipo Schweitzer ustedes recuerdan que el de la revista humor la tira el doctor cureta siempre había una foto del doctor Schweitzer detrás detrás de él digamos ¿no es cierto? pretender trabajar con médicos tipo de Schweitzer no va a funcionar tenemos que trabajar con médicos con un sistema económico que contemple las aspiraciones pero que al mismo tiempo no se preste abuso yo he hecho una pasantía en Inglaterra hace muchos años y conversamos sobre ¿por qué hay tantos médicos generales en Inglaterra? bueno la razón es muy sencilla porque los médicos generales ganan más que los especialistas no hay problema para tener médicos generales en Inglaterra porque ser especialista en Inglaterra es un sacrificio que uno tiene que hacer y entonces tener una motivación muy grande para perder plata para hacerse cardiólogo o para hacerse neurólogo o cosas por el estilo cuando uno puede ganar dinero mucho más sencillamente entonces cuando yo les he explicado los problemas argentinos que el especialista gana más que el médico general los ingleses me miraban como diciendo bueno ¿y qué esperan ustedes que pase? la gente va donde está la plata así que ese tipo otra cosa que a mí me preocupa también es el problema de la cantidad de médicos digamos y eso me lo ejemplificó un colega que murió hace poco de la siguiente manera gráfica me dijo mira yo me establecí en resistencia en 1960 y en 1960 voy a solamente con tener el título de médico vivías perfectamente las cosas cambiaron un poco en los 70 porque en los 70 tenía que tener el título de médico y además saber un poco de medicina y volvieron a cambiar en los 80 porque en los 80 tenía que tener el título de médico saber un poco y además trabajar bastante y volvieron a cambiar en los 90 porque ahora tenías que tener un título de especialista y ahora en los 2000 ni con el título ni trabajando ni sabiendo ni con el título de especialista se alcanzaron a rebocar resistencia es una ciudad que tiene 400.000 habitantes los cuales no más de 120.000 pueden tener acceso a medicina privada los otros son pobres o indigentes nosotros competimos con corriente y con concordia siempre sobre cuál es la primera ciudad más pobre del país esos 120.000 personas que pueden pagarse medicina privada tienen que darle vivir a 2.000 médicos yo tenía un ministro viejo profesor de la UBA que se lamentaba de lo inmorales que éramos los médicos jóvenes y entonces me daba anécdotas que se había enterado de lo que pasaba en el medio con respecto a la atención ginecológica y obstétrica entonces le decía dígame una cosa doctor cuando usted trabajaba en Buenos Aires como médico obstetra ¿cuántos partos tenía para atender? mire doctor teníamos tantos para atender que éramos nosotros los que promovimos la formación de la escuela de partera para sacarnos de encima todos los partos normales quedando solamente con los partos distóxicos bueno ahí doctor está la diferencia si los médicos obstetra de resistencia tuvieran que vivir de los partos privados que hay cada uno tendría que vivir de 15 partos por año divida la cantidad de partos privados por la cantidad de médicos que están registrados como obstetra y le va a dar 15 partos por año para cada uno por lo tanto esos 15 partos tienen que rendir como si fueran 150 ecografías control de embarazo control endocrinológico y todo lo demás digamos y cesárea ustedes saben que somos uno de los tres o cuatro países con más alto porcentaje de cesárea del mundo digamos ¿no es cierto? bueno porque el parto se ha tecnificado digamos y ahora todo es de riesgo bueno ahí hay un problema difícil de resolver digamos ¿no es cierto? y entonces este en en 1983 ningún partido político se pronuncia con el ingreso en las universidades porque sabían que era un tema espinoso porque había carreras que ya se sabía que estaban saturadas una de ellas medicina este pero se abrió el ingreso y ahora se abre una facultad de medicina todos los meses como lo que dice el doctor y en realidad como dice un colega de Rosario no es tanto problema porque en realidad ahora la residencia es solamente un requisito para que uno le den el título para entrar a la residencia ahí va uno a aprender medicina así que como me dicen los alumnos se ha puesto de moda la palabra zafar yo no estudio la materia doctor medicina y entonces cuando pero no se preocupan porque total ya tienen el título con el título van a una residencia y ahí aprenden lo que quieren estudiar digamos también es muy común que yo vea en la facultad carteles de venta de libros eso indica que algún estudiante se ha recibido y me pone en venta todos los libros de la carrera ya no lo van a necesitar más digamos total va a ser una especialidad comprar en todo caso el libro de especialidad así que todo eso ha creado un problema complejo fíjense ustedes que Canadá que considerado en la evaluación esa que hizo la OMS de la calidad de los sistemas de salud del mundo este el mejor sistema de salud del mundo tiene más o menos la misma población que Argentina pero tiene la mitad de médicos lo cual le da espacio para trabajar a los paramédicos nosotros acá le pisamos la cabeza a todos los paramédicos piensen ustedes la lucha de los psicólogos para salir de la categoría de auxiliares médicos y pasar a ser reconocidos como profesionales ¿por qué razón? porque tenemos que defender el mercado tenemos una cantidad impresionante de médicos hagan ustedes la relación 120.000 habitantes que pueden pagar medicina privada en resistencia sobre 2.000 sobre 2.000 médicos le da una cantidad como la que hay en Buenos Aires un médico de 80 habitantes piensen ustedes en Córdoba el otro día viene un dirigente de la Federación de Profesionales de la Salud a Corrientes y les dice a los correntinos que ahí se pagan los sueldos más bajos del país y les explica por qué ustedes tienen que en una ciudad chiquita una facultad de medicina continuamente produciendo médicos y entonces lógicamente en cuestión de oferta y demanda el Estado se aprovecha claro que yo tampoco estoy de acuerdo con los sistemas de restricción del ingreso basado en matemáticas que se han puesto en marcha una vez les llevan ustedes recordarán seguramente que el caso de la plata era clásico todos los años el escándalo del ingreso en medicina que bochaban al 99% una vez le preguntan al rector de la universidad KS una universidad de Buenos Aires especializada en matemáticas si el examen de ingreso de la plata era tan complicado y todo tipo lo mira el examen y dice no es complicado un alumno de secundario tendría que superar fácilmente ahora hay una cosa que a mí me llama la atención casi todo el examen está basado en resolver logaritmos es que el médico usa logaritmos continuamente en su práctica como para que se diga este va a entrar o no a hacer medicina porque sabe no logaritmos obviamente se lo hace porque de una forma fácil de bochar por eso me inclino por algunos sistemas de selección que me parece más conveniente el que me pareció ideal sin duda es el de una facultad de medicina en el negev en israel en la facultad de medicina del negev en israel los candidatos a estudiar medicina son seleccionados por comités comunitarios charlando con un profesor de la facultad un rosarino precisamente un judío rosarino le pregunto bueno y ¿quiénes son los que integran el comité comunitario? mira son generalmente personas que están acostumbradas a dialogar interrogar como rabinos o jueces pero en el comité que está ahora el tipo que tiene el mejor ojo es el gerente de la Volvo cuando el tipo te dice ese va a ser un médico porque le interesan los aspectos sociales ponerle la firma que va a estar el sistema me pareció fantástico interrogar por qué querés estudiar medicina vos de una manera tal que el tipo no pueda macanear los holandeses tienen otros sistemas los holandeses sortean los candidatos a ingresos en medicina hay 100 places y hay 1000 candidatos se va a sortear porque los holandeses piensan lo siguiente los médicos no tienen por qué ser una elite tienen que ser lo más parecido posible a la población una muestra laza es representativa de la población tiene que haber tontos tiene que haber fachistas tiene que haber lo que hay en toda población de tal manera que la gente encuentre al médico que le acomode eso me parece mucho más interesante que el sistema que tenemos nosotros está en la UNE que está basado también en exámenes de matemáticas que produce qué efecto tenemos un centro de estudios sociales donde están los estudiantes que vienen de los estratos sociales más ricos en medicina y en agronomía los hijos de los médicos y los hijos de los sojeros entonces cómo voy a pedirles estamos mandando desde hace tiempo indios a Cuba a estudiar medicina a la ELAM una cosa completamente disparatada cómo se va a transculturar un indígena en medicina occidental digamos es un un engendro que no puede funcionar nunca los traen acá no funciona digamos viene la cabeza revuelta porque uno no puede desprenderse de su cultura a los 18 años para aprender la cultura de los blancos digamos bueno son todo el tipo el sistema está armado para que funcione mal digamos el sistema está armado para que funcione mal todo pero está demasiado enredado como para que desenredarlo sea una tarea fácil por ejemplo en 1970 yo llegué a trabajar al Chaco a fines de los 60 1972 se llamó a concurso todos los cargos de la provincia el subsecretario de la época era un gremialista este y logró crear una carrera sanitaria una de las grandes discusiones que hubo fue cuántos cargos podía tener un médico había médicos que tenían hasta siete cargos y entonces bueno un solo cargo no se podía y al final se transó entre se hicieron los concursos y bueno no hubo mayor problema porque no había tantos médicos así que en realidad mayor parte de los cargos tenían un solo candidato pero hubo un conflicto con la dirección del hospital Perrando el hospital más grande de la capital porque ganó un sanitarista que era radical al año siguiente de la elección en 1973 este y este hombre es electo al mismo tiempo como concejal en su pueblo entonces estratégicamente pide licencia por razones políticas que estaba en cargo político que estaba contemplado en los reglamentarios y se va a su pueblo a trabajar en consejas pero viene el ESMIS en el 74 en el 74 el ESMIS no contemplaba licencia por razones políticas así que se reintegraba o perdía el cargo entonces los peronistas que estaban en el gobierno dicen ¿cómo le vamos a entregar a la oposición el hospital más grande de la provincia? bueno empieza el lío este y entonces me vienen a ver diputados radicales yo era un poco el secretario técnico del ministerio tenía fama para ese medio independiente y qué sé yo me preguntan doctor ¿el cargo es técnico o político? cargo director de un gran hospital bueno mire te digo eso es una cuestión sumamente discutible porque nadie llama concurso para comandante jefe del ejército se vota en cargo electivo así que pero le digo a mí personalmente me agrada como técnico en salud pública que un partido político piense que es un cargo técnico me parece una cosa interesante entonces uno de los diputados se sonrió se asombró de mi ingenuidad y me dijo bueno doctor nosotros pensamos que es un cargo técnico ahora porque nos conviene el día que llegamos gobierno vamos a pensar que es un cargo político y efectivamente cuando llegaron el gobierno convirtieron en cargo político todos los cargos del doctor hospital aún los cargos que los peronistas nunca habían pensado que eran cargo político digamos y ahí aparece una cosa que me hace recordar al doctor Isuani el doctor Isuani es un sociólogo del CONICET que ha trabajado mucho el problema de la seguridad social los sistemas si ustedes lo googlean van a encontrar una gran cantidad de notas y artículos así que por ejemplo entonces él dice una cosa que a mi juicio es también una de las claves del problema los ciudadanos de la Argentina se pusieron de acuerdo a fines del siglo XIX en crear un muy buen sistema educativo gratuito para toda la población y eso le permitió a la Argentina hacia 1900 ser uno de los países más bavetizados del mundo sin embargo ese acuerdo jamás se pudo lograr en el caso de la salud en el caso de la salud la población se divide como pasa con el aborto por ejemplo por mitades la clase media no quiere saber nada de ir a atenderse al mismo lugar donde se atienden los pobres y eso yo lo vi claramente en el sistema nacional integrado de salud había gente que se quedó sin médico en su pueblo la única opción porque todos entraron a dedicación exclusiva recorría 400 kilómetros para llevar a un chico reteado a un a un a un médico privado digamos y bueno eso es un problema ahí yo comprendí una cosa que no había comprendido yo pensaba que la voluntad política podía imponer un sistema de salud igualitario para una sociedad que no era igualitaria y no no es así si la sociedad no es igualitaria y no acepta la igualdad el sistema de salud no va a funcionar porque la población va a buscarle la vuelta de diferente manera para esquivarlo digamos por eso es que es posible poner sistema de salud otra cosa que ha jugado también la feminización de la profesión ustedes hablan con algunos que los que maneja el sistema de salud español ¿por qué se pudo poner en marcha el sistema nacional de salud en España? por la feminización de la profesión en los países donde la profesión sigue siendo predominantemente masculina como Estados Unidos la medicina sigue siendo privada pero para la mujer la sin un sistema de salud o trabajar como empleada es un poco la única opción que tiene para compartir su vida familiar digamos con 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 la profesión digamos no puede hacer lo que hace el hombre que se dedica 100% a la profesión eso también ha jugado y yo tenía alguna esperanza que esa esa feminización de la profesión yo me recibí de médico éramos 300 en mi cohorte 299 varones y una mujer ahora el 70% de los estudiantes que tenemos nosotros en sexto año son mujeres así que dentro de poco los ingleses han creado cupos protegidos para varones en las facultades para tener urólogos por ejemplo están preocupados que en algún momento dado no haya más médicos varones y entonces quién va a hacer urología por ejemplo este bueno eso también yo creí que habría jugado no ha jugado digamos no las mujeres por el contrario han saturado primero obstetricia pediatría yo en una época dirigía acá al hospital de pediatría con 90 camas 150 médicos y entonces 150 médicos en dedicación exclusiva los ministros me reprochaban para qué un hospital con 90 camas necesita 150 médicos en dedicación exclusiva yo le explicaba para proteger a los niños privados en la actividad privada porque si nosotros les sacamos la dedicación exclusiva a estos 150 van a salir a la actividad privada y para vivir van a tener que radiografiar y hacerle cuanta cosa rinda para poder vivir simplemente ese problema del exceso de médicos en una situación vuelvo al discurso al discurso del doctor del doctor cuando se va de la OMS cuando dice tienen suerte aquellos países que tienen muy pocos médicos yo en una de las misiones que hice trabajé en Ruanda en África Central antes de que lo mataran al presidente y tuve una entrevista con el presidente el presidente había dejado medicina en sexto año para entrar a la academia militar cuando se enteró que su país iba a ser independizado y yo quería plantearle la alternativa de ampliar el cupo de ingresos a la única facultad de medicina que tenía el país que eran 15 por año país de 6 millones este el presidente me recibió y me dijo bueno doctor usted sabe que somos casi colegas si si conozco conozco su historia me dice mire doctor yo estoy convencido de una cosa los médicos son algo muy muy bueno si son muy pocos y están muy bien formados tener muchos médicos y formados así a la marchanta eso es un desastre yo ya había tenido la experiencia de eso a los dos días de llegar a Ruanda yo lo ayudé a un médico que era el primer día que trabajaba el médico a hacer una cesárea el primer día que trabajaba de médico tenía que hacer una cesárea yo pensé que me pediría que lo hiciera yo estábamos perdidos en el medio de la selva no, lo había hecho yo entonces me contó en los prácticos de obstetricia él había tenido que hacer 40 cesáreas como cirujano como ayudante de cirugía por eso cuando me preguntan ¿dónde se forman buenos médicos a la Ruanda? ahí un médico sale de la facultad y sabe hacer una cesárea al día al día siguiente de recibirse acá nosotros ponemos en los requisitos de la resolución 714 del Ministerio de Educación de la Nación que el médico sabe hacer un parto como máximo ha visto que el jefe de trabajo práctico hace dos partos y ahora ya ni siquiera eso porque se hacen con robots así que ni siquiera ve partos digamos sin embargo el requisito dice bueno si ustedes miran la resolución 714 del Ministerio de Educación van a pensar que las personas que hicieron esa resolución estaban drogadas en el momento que la hicieron digamos sin embargo las facultades dan títulos diciendo que cumplen todos esos requisitos y hay digamos facultades y facultades y facultades yo creo que ya directamente ni se ni se cumple nada por ejemplo nosotros en el interior del Chaco tenemos una facultad de medicina nueva una facultad de medicina nueva el decano es una persona muy importante porque es que tiene que de alguna manera dirigir la nueva carrera y demás bueno el decano de esta facultad es profesor en Rosario y yo cada tanto veo noticias de Rosario de la actividad que tiene Rosario es un nombre muy activo en el campo ambiental y demás y al mismo tiempo es decano de la facultad de medicina de San Peña en el Chaco que está a 800 kilómetros no sé cuánto de Rosario y bueno pero no importa digamos total bueno eso es el tipo de cosas yo por ejemplo estoy dictando clases en un posgrado de odontología un doctorado en odontología para qué querría un odontólogo ser doctor 400 alumnos haciendo el doctorado en odontología les pregunto a los alumnos cualquier interés debe tener para un odontólogo ser doctor en odontología le van a decir doctor lo mismo bueno me dice hay poco trabajo y nos dijeron que con un curso de doctor a lo mejor digamos no sé esto conozco gente que hace 4 o 5 posgrados al mismo tiempo de cosas que no tienen nada que ver una con otra bueno a lo mejor con alguna de estas puedo salvarme digamos no es cierto así que ese es un problema que hay que resolver digamos un exceso de médicos yatrogénicos para la población si es que trabajan en un sistema privado lógicamente los cubanos pueden darse el lujo de tener un médico de 80 habitantes en todo el país porque trabajan en un sistema público así que ahí no pueden yatrogenizar para ganarse la vida pero en un sistema privado en el que tienen que pelear uno contra otro digamos suicidas de hacer eso los holandeses vuelvo al caso de holanda tienen establecido el número de camas equipos y médicos que puede haber en una ciudad uno quiere instalar una cama de terapia intensiva un tomógrafo computado o instalarse como médico en una ciudad los holandeses fijan el cupo no están completos los cupos no se puede instalar busque otro lugar o espera que se jubile o se muera alguno de los médicos de ese lugar porque son conscientes del exceso de médicos yo a veces me ha tocado hablar en congresos en Estados Unidos sobre la organización médica de resistencia entonces después que terminaba de hablar se arrimaba algún yanqui y me decía doctor nosotros sabemos que los argentinos son macaneadores pero usted exageró ¿cómo puede ser que en una ciudad tan chica haya tres resonadores magnéticos siete tomógrafos y son 20 servicios de terapia intensiva acá en una ciudad de ese tamaño habría la décima parte digamos bueno lamentablemente es cierto porque los requisitos son laxos y además cada vez que se se crea un nuevo sanatorio las autoridades van y es una nueva fuente de trabajo digamos no es cierto bueno así digamos el sistema vuelvo a decir carece de regulación buenos programas bien concebidos como el programa de médicos comunitarios fueron totalmente desvirtuados en las provincias se usó a los becarios para agujeros digamos en vez de darle una formación porque se cometió el siguiente error facultades de medicina que no saben formar médicos sociales en seis años de carrera se supuso que con diez clases iban a reformatearlo como médicos sociales digamos una idea completamente disparatada digamos entonces había excepciones por supuesto pero esto me hace acordar de otra de otra anécdota respecto a cada uno cuida su boliche yo estaba dando una clase del curso de médicos comunitarios de corriente y tenía delante mío unos cien médicos de los centros de salud de la ciudad de corriente y entonces cito enfermedades comunes por ejemplo dice la OMS que la enfermedad más común es la depresión cualquier documento de la OMS dice eso la depresión más común en este momento es la depresión este cuántos deprimidos tienen ustedes en tratamiento todos se miran entre ellos no ninguno me dicen como ninguno entonces no hay deprimidos no si hay deprimidos pero el tratamiento de la depresión es cuestión de especialistas bueno este voy a hablar con un docente de obstetricia de salud mental y psiquiatría este y le digo che usted no le enseña a tratar de depresión a los estudiantes pero no es tan común no no me dice no la depresión es cuestión del especialista y que le enseñan a promover la salud mental con lo cual no hay ningún peligro de que vayan a competir porque uno les enseña a manejar los antidepresivos digamos pero normalmente yo creo que eso no lo hacen por ningún espíritu maligno de nada por el estilo es simplemente que el mercado está saturado como los chicos están muy una pregunta que le hacen a todos los profesores de sexto año es profe cuál es la especialidad que más rinde cuál es la especialidad que más rinde eso los preocupa terriblemente entonces yo los mando a estudiar los mercados de la especialidad que ellos quieren hacer junto a 10 alumnos que quieren hacer oftalmología a ver vayan a ver cómo está el mercado yo mismo me sorprendo de los resultados porque en todas las especialidades hay más especialistas de los que hacen falta y por supuesto que ahora tenemos todos metidos en medicina estética y esta mañana y ayer ha salido en los diarios españoles cuál ha sido la primera especialidad elegida por los primeros puntaje del examen de residencia unificado que tiene en España medicina cirugía plástica y medicina estética eso son las demandas de la población nadie va a decir que son necesidades pero son las demandas actuales de la población y entonces los muchachos quieren entrenarse en eso porque saben que los mercados están saturados y yo los entiendo digamos porque cuando cuando yo me recibí médico estaba en la situación de este colega que me dice en los 60 con el título ya vivías no hacía falta más pero ahora ya ni con título ni con todo lo demás digamos demasiada saturación demasiada saturación me acuerdo que en los años 70 por ahí el presidente de Conra un doctor Montero me parece que era propuso una solución que no era mala darle la posibilidad de una jubilación anticipada a los médicos a los 45 años con el compromiso que no trabajaran más de médicos y lógicamente limitar el ingreso en medicina porque la Conra había hecho cálculos cada vez que para ganar un peso el médico ponía en marcha 7 pesos de gasto adicional en medicamentos internaciones y exámenes complementarios entonces lo importante era de alguna manera desinflar el sistema digamos ¿no es cierto? y esa era una idea relativamente interesante lógicamente a condición de que se se limitara el ingreso pero vuelvo a decir la limitación del ingreso no puede hacerse por razones socioeconómicas tiene que hacerse por razones vocacionales y ahí habría que poner en marcha un sistema como el judío y si no se puede un sistema como el holandés de sorteo que todos tengan la misma la misma posibilidad digamos ¿no? pregunta doctor pero bueno ahí naturalmente aparece el problema de la reproducción social digamos ¿no? yo soy médico yo quiero que mi hijo sea médico y cuántas veces yo he tenido que ayudar a un colega que me viene llorando a decir que tiene una hija que quiere ser enfermera enfermera te imaginas la vergüenza que va a ser para mí que se sepa que tengo una hija enfermera en 1973 yo fui docente de la facultad de medicina de la UBA en el curso de ingreso y el doctor Mario Testa que era el decano interventor quiso poner en marcha una unificación de carreras de tal manera que enfermería fuera un título intermedio de medicina no lo pudo poner en marcha por la oposición de los padres y Testa les explicaba van a tener los dos títulos a los seis años van a tener los dos títulos no quiero que tenga los dos títulos quiero que tenga uno solo el de médico no que sea médico y enfermero al mismo tiempo a ver si alguien se entera que además del médico es enfermero y ahí ustedes se encuentran con el problema que tenemos que tenemos en vez de cuatro enfermeras para cada médico cuatro médicos para cada enfermera eso está bien estudiado digamos y entonces la enfermería es una profesión de la cual depende la calidad de atención médica hospitalaria hay un documento de la OPS una revisión bibliográfica de que depende la calidad de atención médica de un hospital no depende de los médicos ocultados no depende de médicos experimentados no experimentados que sea universitario que no sea universitario depende de la cantidad de personal de enfermería disponible por paciente doctor tengo una pregunta puede ser si bueno si doctor Arturo Serrano quiere hacer la pregunta si doctor Arturo actives el audio doctor Zurita con todo esto que nos dices este de todos estos cambios que estamos teniendo esta realidad mundial este y sobre todo en nuestro país ¿no? vamos a terminar todos deprimidos menos mal que algo de salud mental manejamos para poder levantarnos pero realmente estamos en una situación tremendamente compleja porque a todo este sistema sanitario perverso este tergiversado irracional con recursos humanos que no son los adecuados no correctamente formado con motivaciones que son limitadas se suma todo esto de la pandemia que nos está haciendo hacer agua por todos lados hablaba con el responsable de tuberculosis de la nación y me decía que no hay notificaciones de tuberculosis en estos últimos días entonces así como que tampoco aparecen en los hospitales los casos cuando llegan están en las últimas circunstancias de su vida o con tremendas complejidades entonces ¿cómo posicionar o reposicionarnos en este momento? ¿no? Yo les aconsejaría para tener una perspectiva un poco más alentadora mirar un video que está en YouTube de una entrevista que se le hicieron al doctor Carlos Matus el ministro de Economía de Salvador Allende y en ese video el doctor Carlos Matus vuelvo a decir el ministro de Economía del presidente de Salvador Allende dice que el responsable principal del fracaso fue además de la oposición externa lo que hicieron los yanquis y todo lo demás los propios errores de ellos porque tenían un mal diagnóstico y yo le dice al periodista que lo está entrevistando que soy graduado en Economía pensé que por ejemplo los mercados se pueden anular por decreto la ley del mercado un decreto basta para anularla así que cuando me dicen que esto este diagnóstico muy depresivo yo suelo decirle que un depresivo un un pesimista no es más que un optimista bien informado digamos y entonces hay un elemento central hay un elemento central este para comenzar a reformular las cosas que es la salud es un asunto político o no si ataña al poder político entonces estamos jodidos digamos ¿no es cierto? porque no vamos a poder luchar contra eso por lo tanto nuestra una de nuestras obligaciones sería hacer por ejemplo lo que se hizo con el CONICET no es un asunto político lo manejan los científicos digamos y entonces en base a eso la Argentina ha podido tener una cierta posición internacional en el campo de la ciencia y no se puede poner a dirigir al CONICET a un compinche mío digamos ¿no es cierto? como se hace con la dirección del hospital o un ministro o cosas por el estilo digamos ¿no? así que esa es una cuestión fundamental yo comencé a escribir notas en los diarios les vuelvo a repetir en 2009 con la epidemia de dengue y la primera nota que fue muy divulgada por todos los medios se llamaba no hacer política con el dengue porque estaban peleándose el gobierno y la oposición con respecto a si había o no epidemia de dengue y eso demoró dos meses el comienzo del control y por supuesto cuando aceptaron que que era dengue ya el dengue no tenía frenos digamos ¿no? este por lo tanto el problema es decir y bueno yo saco la nota a los dos o tres días un diputado me contesta me dice hacer política con el dengue no está prohibido por la constitución se hace política con todo lo que se tiene a mano bueno si esa es la idea se está haciendo política en estos momentos con la epidemia de COVID digamos ¿no? cada uno juega sus cartas para encontrar una de mis notas que se llama coronavirus y cálculo político cuando yo este hoy tengo toma una decisión en el momento actual estando en algún gobierno provincial nacional o lo que fuera tengo que hacer un cálculo político porque los otros lo están haciendo también digamos ¿no? porque son las reglas del juego digamos ¿no? cierto la salud forma parte de la política y entonces bueno se pelea como la guerra la regla de la política y que las reglas de la guerra son las mismas digamos ¿no? se hace con todo lo que se puede por eso vuelvo vuelvo ahora a Isoani la población quiere un sistema de salud mejor o está conforme con esto y entonces nosotros jugamos a favor de quién jugamos a favor de la gente jugamos a favor de la clase media este y cómo nos ubicamos esto todo esto lleva a ser un replanteo amplio una de las razones yo les he comentado en algún momento de la charla que casi todos los planes y proyectos que hice tuvieron un relativo éxito o más bien fracaso ¿por qué? porque no se consideraron todos los aspectos que se consideraban es decir yo no puedo cuando se pensó en construir se pensó en construir acá un nuevo hospital de 400 camas con un crédito de 50 millones de dólares del BID lo primero que yo le planteé al gobierno en el momento era nosotros no podemos reventar la medicina privada construyendo un hospital de 400 camas con una inversión de 50 millones de dólares porque nadie acá en Resistencia puede invertir esa cantidad así que si nosotros hacemos funcionar bien ese hospital que va a atender gratuitamente ¿qué sanatorio va a quedar funcionando? tenemos que ver los intereses de ellos y ver cómo hacemos una negociación que podría desembocar en que en realidad no sería necesario construir un nuevo hospital sino para algunas cosas que la medicina privada no hace bien y que nosotros podríamos hacer mejor por ejemplo el servicio de emergencia con mucho sentido común la policía nunca lleva un herido de un accidente de tránsito a un sanatorio lo lleva directamente a un hospital en cualquier parte de Argentina porque sabe que en el único lugar no hay una guardia digamos entonces hay cosas que la medicina privada no puede hacer porque no son interesantes de punto de vista económico la podemos hacer nosotros hagamos un plan sistémico de salud para toda la ciudad bueno no no se puede todo el mundo piensa en el hospital piensa en la placa con el nombre la inauguración digamos mi idea de revisar la construcción del hospital quedó en la nada inclusive fíjense ustedes la lógica el nuevo hospital fue construido con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo las condiciones del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo incluían que el nuevo hospital fusionaba el hospital pediátrico y el hospital perrando para adultos de la ciudad cuando los jefes del servicio del hospital pediátrico se enteraron de esa cláusula se dieron cuenta que ellos no iban a pasar a ser jefes del servicio del nuevo hospital integrado sino que iban a ser jefes de la sección tal del servicio tal digamos y empezó la pelea para tener el boliche propio yo hice estudiar ese problema porque estaba en ese momento en algún cargo público mandé una pediatra con mucha experiencia a ver qué funcionaba mejor hospitales pediátricos aislados o hospitales que eran departamentos de pediatría en hospitales generales y la informe de esta pediatra fue concluyente funcionan mejor los departamentos de pediatría en grandes hospitales generales que no los hospitales pediátricos aislados porque se puede tener acceso a la historia clínica de la familia y todo lo demás al final como había plata abundante de la soja se construyó un nuevo hospital pediátrico el famoso hospital Durlock que dio tanto que hablar porque se inauguró sin plomo en la sala de radio y demás y bueno ¿por qué? porque hacer hospitales reactiva la economía a través de la obra pública cuando Alfoncina asume y se propone reactivar el SNIS lo llama para reactivar el SNIS al doctor Aldoneri no tanto porque era radical sino porque el doctor Aldoneri había sido el que había hecho el SNIS para el gobierno peronista eso lo dice el doctor Leosta que era el secretario de salud de Perón que armó el SNIS pueden leerlo en su memoria incluso en artículos en los diarios entonces le dice bueno vamos a hacer lo que lo que no se pudo hacer con el peronismo lo vamos a hacer nosotros y entonces con muchos aciertos de alguna manera Neri le dice tendríamos que construir un hospital de alta complejidad en todas aquellas ciudades del norte del país donde no hay porque si no no tenemos donde pivotar el sistema vamos a tener que defender la medicina privada se pide un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo para construir 16 grandes hospitales en todas las ciudades capitales del norte del país prácticamente trámite va trámite viene que se yo se va viene el BIT recién entraba con el Banco Mundial en el asunto de la salud entonces no tenían consultores y le piden a la OPS que haga una consultoría sobre la necesidad de esos 16 grandes hospitales en Argentina viene la comisión estudia la situación y antes de que se vuelvan antes de que se vuelvan y para mandar el informe de Estados Unidos tienen una reunión con Alfonsín y Alfonsín les pregunta qué iban a decir y entonces les dice vamos a decir que no les den porque ustedes no tienen cómo financiar esos hospitales no pero vamos a sacar la ley del seguro de salud sí pero si no sale cómo van a financiar esos hospitales y esto ya Alfonsín le dice mire yo necesito reactivar la economía y con obra pública reactiva mucho la economía después ya veremos qué hacemos con los hospitales pero en este momento yo quiero meter esos hospitales para activar la economía razonable digamos en una situación compleja uno opta por la situación más por la solución más posible digamos se va Alfonsín llega Ménes vamos a privatizar todo y el banco el préstamo el bit queda ahí tecleando entonces le dice bueno no se van a construir los hospitales porque al contrario vamos a privatizar los hospitales públicos que tenemos entonces la provincia del Chasco dice no nosotros queremos el hospital y entonces Ménes le dice no hay ningún problema si lo pagan ustedes pero Nación no lo va a pagar la provincia del Chasco le dice si lo vamos a pagar nosotros y entonces ahí comenzó a girar la rueda y cuando llegó en este momento se ha iniciado una reconstrucción total de ese hospital porque ese hospital no se le ha hecho nunca mantenimiento como nunca se hace mantenimiento en ningún hospital una vez Evo Morales en un discurso dice que cuando él estaba un dirigente político de base creía que lo caro de un hospital es construirlo pero ahora que era presidente sabía construirlo lo más barato el costo de hacerlo funcionar entonces decía en el discurso cada que hay un alcalde a pedirme un hospital para su pueblo yo digo no hay ningún problema yo te construyo el hospital pero lo hace que el funcionamiento te hace cargo entonces ahí los tipos hacen cálculo y arrugan todo digamos un hospital de alta complejidad cuando cuando se estaba por construir el hospital me llama un ingeniero electricista de Buenos Aires que estaba revisando la instalación eléctrica y me pregunta qué capacidad teníamos nosotros de mantenimiento para instalaciones eléctricas de alta complejidad digo no sé tenemos a Don Juan que creo que sabe la masa y el polo digamos pero es más o menos eso me dice mire yo lo llamo doctor me dice porque una instalación eléctrica de esa complejidad solamente tiene el Hotel Hyatt en Buenos Aires y tiene 18 ingenieros electricistas solamente para el mantenimiento del sistema de electricidad y este hospital es más grande que el Hotel Hyatt y bueno lo construimos nomás y ahora uno anda por el hospital se tiene el cable canal por todos lados porque las instalaciones esas nadie las mantuvo y las habidas se funcionan se fueron hundiendo y ahora se ha iniciado un programa de reconstrucción total del hospital porque se ha venido deteriorando digamos pero nuevamente ahí ustedes se dan cuenta ¿qué hubiera hecho cada uno de nosotros en el lugar de Alfonsín? la economía se viene abajo la obra pública reactiva la economía y bueno reactivemos la autonomía y después vemos digamos y entonces bueno digamos ese es el problema que enfrenta el país digamos sin un acuerdo social sobre qué quiere la población en cuanto a salud sin un acuerdo de los partidos políticos en sacar ¿por qué se crea el CONICET? el CONICET se crea porque cuando Franzi se decide darle impulso a la ciencia lo llama Jusser y le dice vamos a darle impulso a la ciencia doctor y Jusser le dice sí pero no en la universidad porque la universidad no es un ámbito propicio para la ciencia la universidad se dedica a hacer política y entonces vamos a crear una institución separada que el CONICET digamos donde la gente se dedique solamente a hacer ciencia así que ahora tenemos universidades que reparten títulos y investigadores que trabajan por su lado digamos ¿no es cierto? fíjense ustedes una cosa que marca las prioridades ¿no? la universidad nacional nordeste tiene más o menos el mismo presupuesto que la universidad de Cambridge medicina me refiero este ellos están habitualmente primero segundo tercer lugar en el ranking de universidades mundiales tienen 4.000 estudiantes no tenemos 70.000 y ellos tienen 20 premios Nobel en este momento trabajando en el cuerpo de profesores tienen universidades para la ciencia la universidad latinoamericana no es para hacer ciencia la universidad latinoamericana fue creada para facilitar la movilidad social y entonces ahora la está haciendo como nunca digamos ¿no? y eso es defendido inclusive por algunos autores pueden leerlo por ejemplo Alain Touraine Alain Touraine dice que el secreto de que no ha habido las enormes guerras que ha habido en Europa este en el curso del último siglo digamos ha sido esencialmente el rol de aceitador de las tensiones sociales que ha tenido la universidad ¿para qué voy a para qué voy a querer cambiar la sociedad si mi hijo puede ser doctor? he trabajado bastante tiempo también en El Salvador después de la guerra civil cuando hicieron los acuerdos de paz y demás El Salvador pasó de una facultad de medicina a 500 facultades de medicina un país más chico que la provincia de Tucumán había una facultad de medicina en cada pueblito dos o tres médicos en el pueblito dictaban todas las materias llegan a Harvard yo iba por otra cosa pero llegan los de Harvard miran la situación no hay que anular todos estos títulos y entonces los salvadoreños le dicen pero nosotros hicimos esta creación de universidades como mecanismo antiguerrilla porque los asesores antiguerrilla nos dijeron la muchacha se mete en la guerrilla porque no tiene futuro tiene que crear una facultad de medicina el tipo en 5 o 6 años tiene un instituto de médico para qué va a cambiar la sociedad y entonces eso produjo a su vez otro desastre los salvadoreños tenían excelentes enfermeras al cargo de los centros de salud que eran complementadas con estudiantes de medicina en años sociales esta plétora de médicos empezó a pedir cargos rajaron a todas las enfermeras y pusieron a los médicos en los centros de salud que por supuesto no tenían ningún interés trabajando en los centros de salud así que estaban continuamente haciendo cursos de posgrado en la capital para ver si podían engancharse de especialistas y irse a la capital y la población rural quedó desamparada digamos lo mismo que se hizo acá cuando se reemplazó a los encargados de los puestos sanitarios que eran auxilios de enfermería por médicos porque se les pagaba mucho y los tipos trataban de rajarse todo el tiempo digamos eso son las faltas de lógica que obedecen no se toman de forma absurda obedecen al contexto social digamos la idea la idea de por ejemplo el médico general el médico general y eso algunos lo habrán escuchado ya que lo he dicho es una realidad en muchos de los países europeos de la misma manera que la partera que tiene los patos también es una realidad en los países europeos pero por ahí cuando yo encontraba en estos estudios de mercado de las especialidades un grupo de estudiantes que no sabía qué quería hacer los ponía a estudiar el mercado de la medicina general entonces estudiaban el mercado de la medicina general y se encontraban con sorpresa que hasta la gente de las villas tenía expectativas que si había un puesto sanitario en la villa en el centro de salud hubiera un pediatra no iban a llevar al chico al médico general digamos la expectativa de medicalización ya abarrido con la idea del médico general digamos que es una cosa común y corriente hasta en los Estados Unidos que tienen más médicos generales que nosotros en relación a la población digamos porque también ahí hay otros criterios de organización que también favorecen la lógica de la de la medicina no están pensados en beneficio de la población pero tienen una cierta lógica de eficiencia digamos este pero bueno este esto requiere esto requiere un plan de largo plazo fíjense ustedes que cuando Clinton cuando Clinton decide reformar el sistema de salud de los Estados Unidos y gana las elecciones por eso Clinton gana las elecciones en Estados Unidos lo mismo que Obama por la promesa de reformar el sistema de salud pone un grupo de expertos a trabajar que laboran el plan y el plan tenía una duración de 17 años para completarse y una recomendación de los expertos era si los republicanos no estaban de acuerdo no empezar porque dejar el plan a medio camino iba a ser peor que no haber empezado nunca así que ahí ustedes tienen las condiciones ¿cómo podemos nosotros insertarnos en esta realidad para cambiar las cosas sino de primero bueno en primer lugar teniendo un diagnóstico correcto de la situación y en segundo lugar viendo que cuáles son los mecanismos por los cuales podemos ir inclinando un poco las cosas hacia el que mañana o pasado mañana o el año que viene o los 50 años el cambio que ahora no es posible si sea posible el día de mañana digamos ¿no? Doctor sí sí por una cuestión de tiempo nos estamos quedando sin tiempo en el servidor de la reunión tengo una última pregunta no sé si usted podría responderla brevemente antes de que se nos corte la reunión Martín no me aclaró el apellido lamentablemente dice bueno hola doctores excelente disertación quisiera saber si tienen conocimiento sobre las investigaciones y avances que se están publicando principalmente en Bolivia Ecuador y regiones argentinas y en Hispanoamérica sobre el uso del dióxido de cloro para el tratamiento efectivo del COVID porque es una propuesta que observo que no se estaría divulgando por los medios oficiales nacionales ya muchas gracias nos quedan 15 minutos doctor no sé si puede responderle a esta inquietud le contesto en 2 o 3 minutos en Ecuador la iglesia católica le ha pedido al ministerio de salud pública que autorice el uso del dióxido de cloro y el colegio médico de Ecuador acaba de hacer una presentación diciendo que eso es una barbaridad no hay ninguna evidencia de que el dióxido de cloro tenga ninguna eficacia en el COVID lo cual me hizo acordar a Galileo digamos Galileo que es un científico lo juzgó la iglesia y ahora los médicos que somos más o menos científicos jugamos a la iglesia pero no el dióxido de cloro no tiene como no tiene como no tiene ninguna prueba ninguno de los tratamientos que tienen en marcha incluyendo el plasma si ustedes se meten a la COCREN las revisiones COCREN van a ver que las revisiones todavía no son concluyentes con respecto al uso de plasma pero nuevamente cómo funciona la medicina uno de los primeros contagiados acá en resistencia fue el mejor clínico de la ciudad y se curó con hidroxicloroquina y acitracina y mandó un video a todas partes diciendo que se había curado entre cuatro días con hidroxicloroquina y acitracina por supuesto que todo el mundo empezó a usar hidroxicloroquina y acitracina la semana pasada sacó un artículo en el diario diciendo que la ciencia ha comprobado que la hidroxicloroquina y la acitracina no tiene ningún efecto que por lo tanto lo de él fue una casualidad digamos historia natural de la enfermedad y demás no eso del hidroxicloroquina es una cosa que no tiene no tiene ningún sentido aunque aunque yo los invito que hablen un poco que miren un poco los tratamientos que están siendo impulsados y los que están detrás digamos impulsándolos y ya están fabricando ese medicamento por la misma razón de que acá se vende el remedio del doctor Crescenti para curar el cáncer y Luis Landrycina continuamente sale en televisión acompañando al doctor Crescenti y dando fe que si no hubiera sido por el doctor Crescenti estaría muerto de la misma manera que este médico que agarraron los otros días en Buenos Aires es un campo donde como observa Frankson en su texto de la profesión médica en ningún país del mundo los médicos persiguen a los malos médicos saben perfectamente quiénes son los malos médicos pero en ningún país del mundo los persiguen si el estado lo quiere hacer que lo haga pero un colega no va a botonear a otro colega que sabe que es un mal médico y además acá en resistencia todos los colegas que tienen cáncer toman el remedio del doctor Crescenti y cuando yo le pregunto la razón me dice bueno lo que pasa es que al colega no le cobran la consulta solamente te cobran las gotitas digamos bueno muchas gracias la lógica muchas gracias doctor ahí sí Martín me dice soy Martín López psicólogo desde Jujuy dice bueno el precursor sería el MMS descubierto por Hamble para el tratamiento de la malaria y fue descubierto por el doctor en biofísica Andreas Kalker los invito a investigarlo muchas gracias por responder nos estamos quedando sin tiempo doctor no sé si usted tenga unos minutitos más como para hacer las consideraciones final no sé cómo quiere cerrar no yo querría invitarlos a que lean el documento este de los médicos de Sevilla pongan si no lo encuentran con mi artículo el derecho al respirador pongan el blog del doctor Casado y además yo se lo he mandado a alguien esta mañana el PDF digamos así que lo pueden lo pueden pedir ahí en el colegio de ellos ahí hay un link para adherir o no al documento y me parece una iniciativa interesante digamos me parece una iniciativa interesante lo mismo que la propuesta del grupo no gracias que tiene una sucursal en Buenos Aires y que tiene como digamos lema no recibir licitadores médicos se le dice a todos licitadores médicos no gracias voy a manejar los pacientes como me enseñaron en la facultad este bueno no se acepta el grupo este no acepta financiamiento de laboratorio digamos como es habitual el grupo no gracias es también un grupo interesante digamos pero a veces yo veo como un exceso de utopía y militancia digamos entonces queremos hacer la revolución ya dentro del plazo de nuestra vida digamos y no se dan cuenta que son procesos más complejos digamos que no se pueden hacer de la noche a la mañana y que en todo caso se pueden favorecer de determinadas maneras digamos pero bueno el término de la vida humana es corto y uno quiere ver resultados digamos yo en Europa suelo encontrarme con los viejos médicos del mayo del 68 digamos y ellos quieren morir de pie pero claro ya todos tienen todos tienen más de 70 años digamos ya no hay generaciones jóvenes que adhieran a mayo del 68 ahí comenta doctor Fernando Redondo que también está se conoce como el manifiesto de Sevilla manifiesto de Sevilla sí después de los aplausos que hacer en la era post-covid sí me pareció me pareció un documento interesante por esta gente que ha pasado aunque esta mañana recibí este un mail de un médico español conversándome sobre el manifiesto de Sevilla diciéndome que para los españoles medios para los médicos medios ya todo esto pasó y ahora volvemos a la normalidad digamos y el covid ya viene la vacuna así que vamos a tener la bala de plata y todo vuelve a ser como antes yo creo que no va a ser así este y además hay que prepararse para nuevas epidemias ya que prepararse para el problema de desfinanciamiento del sistema de salud progresivo digamos cada vez la medicina es más costosa y la relación de beneficio es menor yo les aconsejaría que tienen paciencia para leerlo un libro fantástico que se llama cáncer el emperador de todos los males ese libro fue escrito por un hindú que trabaja en Estados Unidos y es la historia del cáncer los negocios del cáncer la ciencia del cáncer el uso militar del cáncer la epidemiología del cáncer y cuánta cosa se les pueda ocurrir a ustedes y les muestra a ustedes cómo se impone la técnica para tratamiento del cáncer cómo la opinión pública fuerza a la FDA a autorizar medicaciones para tratamiento del cáncer cómo se crea el Instituto Nacional del Cáncer en el momento que los yanquis llegan a la luna presionándolo a Nixon diciendo podemos llegar a la luna y no podemos curar el cáncer los científicos le dicen a Nixon podemos llegar a la luna porque tenemos conocimientos científicos para hacerlo no podemos curar el cáncer porque no tenemos conocimientos científicos para hacerlo ese libro a mí realmente me apasiona digamos y otro libro que también a mí me ha causado muchas reflexiones el político y el científico de Max Weber ese libro es un libro muy pequeño seis clases que dictó el gran sociólogo y filósofo alemán hace como 100 años pero que tiene total actualidad define con claridad qué es la ciencia y qué es la política de qué problemas se puede ocupar la ciencia y de qué problemas la ciencia no se puede ocupar porque son problemas únicos singulares y no repetibles y entonces define claramente los dos campos y cómo se podría hacer la colaboración y entonces ahí describe cómo comenzó el desarrollo de los países cuando se separaron algunos campos para la ciencia y otros campos para la política y las cosas fueron claras como en el caso ustedes imaginan imaginan por ejemplo que los médicos hubiéramos hecho una carpa blanca como la que hicieron los maestros en la época de Mene nunca la hubiéramos hecho los maestros lo hicieron porque los maestros tienen vocación de empleo público nosotros tenemos vocación de empleo público mientras nos convenza pero estamos siempre mirando de reojo a la actividad privada a ver cuándo nos conviene saltar yo fui se me responsabiliza de haber mantenido el régimen de dedicación exclusiva de la provincia de Chaco después que se fue al gobierno peruanista después me di cuenta que fue un error el sistema de dedicación exclusiva ha sido reciclado por los colegas los colegas entran a la dedicación exclusiva apenas se reciben para capacitarse cuando están más o menos capacitados se van a la actividad privada cuando están por jubilar vuelven a la dedicación exclusiva para jubilarse con el monto de la dedicación exclusiva cuando es un matrimonio la mujer se queda en la dedicación exclusiva y el barón sale de la actividad privada o sea el sistema es reciclado en función de los intereses de los prestadores no los intereses de la población digamos ¿y por qué? porque el sistema es manejado por la medicina privada yo una vez le pregunto a un interventor federal de la provincia de Chaco ¿cuál es la razón de que un interventor federal que llega con las manos libres tiene que preguntarle al colegio médico quién quiere que sea el ministro y todos lo hacen que los partidos políticos lo hagan de razón a ver porque tiene militar pero ustedes que llegan con las manos libres entonces el militar sonrió y me dijo porque los militares no somos tan tontos como piensan ustedes los civiles doctor sabemos que ustedes saben que los militares somos muy corporativos pero ustedes son mucho más corporativos y no lo sabemos eso así que no queremos líos que el colegio diga quién quiere que sea el ministro y lo ponemos siempre viene de la actividad privada y entonces cuando se plantean medidas una vez me dice un gobernador que se están construyendo cualquier sanatorio en la ciudad ¿hacen falta? no, no hacen falta le digo van a quedar a medio de hacer y efectivamente quedaron a medio de hacer y me dice ¿por qué el ministerio no regula eso? el ministerio no regula eso porque a mí la primera directiva que me dan los ministros es al colega en la actividad privada no hay que joderlo si él quiere arriesgar su plata en hacer una inversión no tenemos que perjudicarlo nosotros no tenemos que dedicar a administrar los hospitales bueno entonces ¿cómo quiere que funcione el sistema? excelente si doctor ya nos quedamos nos quedan 3 minutos nomás porque a las 10 ya se corta digamos no sé si quiere se podría hablar toda la noche pero he hablado demasiado por eso por ahí puede ser motivo para organizar otro encuentro si usted quiere y hablamos de todos estos temas interesantes que tiene usted para contarnos sería más interesante que se hable un foro de discusión o algo por el estilo y que entonces podamos de alguna manera interactuar en una forma más prolongada yo sé que esas cosas no funcionan porque he estado en 800 reuniones se promete que vamos a hacer un foro no vamos a seguir comunicando yo empiezo a mandar correo electrónico y nadie me contesta mando 4, 5, 10 veces y después en mi caso pero bueno eso sería una forma digamos en este momento con todos estos medios a un correo electrónico yo le mando siempre cosas que me parecen interesantes a personas que piensan que les pueden interesar digamos podría ser una forma más sistemática digamos por ejemplo el foro de medicina general digamos que ahora está ya muy desvaído digamos el foro de los médicos de familia españoles también está muy desvaído pero son cuestiones que en su momento tuvieron algún interés digamos claro claro sí claro sí sí lo estoy escuchando bueno ahí Martín López dice muchas gracias doctor por todos los aportes tengo mucho agradecimiento de los asistentes Margarita Mossman dice excelente doctor muchas gracias bueno sí el artículo que usted mencionaba hace un rato de aquí desde el colegio lo enviaremos en pdf haremos una difusión porque es un artículo muy interesante y bueno doctor lamentablemente se nos ha acabado el tiempo podríamos organizar para otra oportunidad a su disposición yo estoy acá en aislamiento obligatorio social y demás y además soy medio inválido así que no tengo otra cosa que hacer que estudiar leer y escribir siguen entrando los agradecimientos bueno el doctor Fernando Redondo dice estaría bueno un foro de opinión muchas gracias muy interesante Nora Silvia Redondo excelente recorrido muchas gracias doctor la verdad que fue muy interesante y muy atrapante y bueno doctor en el nombre del SEMP y del Colegio de Médicos de Santa Fe le agradecemos muchísimo por haber compartido sus experiencias y todo su conocimiento con todos nosotros doctor muchas gracias y bueno estamos en contacto para un futuro encuentro muy bien gracias a ustedes buenas noches gracias doctor hasta pronto gracias a todos gracias a todos